El José Batón de Gears es un maratón donde vamos a estar pasando las campañas de Gears en locura Vamos a tener un contador de muertes para ver en qué Gears morimos menos Tocó pasarse uno de los mejores DLCs, el de Sombra de RAM Me dieron más pene del que querí recibir, pero aún así me la pasé bastante bien Espero les guste, los quiero mucho y adiós Muy bien, vamos a empezar el DLC de Sombras de RAM en locura, locura En dificultad normal para mí, güey Mejor toma agüita, ¿no? Hombre, mira, padre, padre Mira nomás Aquí lo que sobra es agua, güey Estamos nutridones En la guerra, no siempre se lucha La sangre, las balas y la muerte, sí, sí Forman parte de ella, pero no lo son todo A veces, hay que saber cuándo rendirse Y correr como el diablo Se acabó, equipo, hagan las maletas La tormenta ya está aquí Ya chocaron rutas de evacuación y suspendieron clases Pero hasta que no cambie de fase todo bien No mames, Mixly ¿El Mixly de qué? Mira a Josefa ¡Ah, la verga! Mini garrafones, bueno Aquí volvemos a ver a nada más Nada menos que a mi tío Y acá el niño es de Culiacán, ¿no? Pásame la bola, viejo, a la verga ¿Qué pedo? Agradeceselo a los Sovereigns Cuando anochezca esto va a ser una pesadilla Calma, teniente Quedan horas para que la tormenta de Krill llegue a la ciudad La tormenta de Krill Gracias, gracias, padre Reculeado el niño ¡Ah! Pablito Pablito valió verga, güey Eh, pinche mocoso por no ir a la escuela, güey Dice el coronel Frank que se le hace fea la armadura del Barrick Creo que Eso tiene una explicación, eh Barrick, al igual que Dizzy Barrick, al igual que Dizzy Son de los güeyes que vivían Stranded, vaya Son de los güeyes que vivían fuera de la CGO, pues A toque irme a la torreta, si es cierto ¡Ah, la mierda! Cámara, cámara Entonces se supone que esos güeyes Son de los güeyes que como que reclutaron Forzosamente, por así decirlo Entonces creo que Precisamente esos güeyes les daban armaduras más culeras Creo que puede ser una explicación por la que Barrick tiene la armadura, sí Así como que medio Como medio improvisada, vaya ¡No, qué hice! Ya ves, Tomul, te mamaste, güey A mí el DLC Sombras de Ram me gustó mucho, eh Muy perro, güey, muy perro Aquí estamos en la ciudad de Ilima La ciudad de Ilima es la ciudad que hunde el gusano devorador Digo, el gusano perforador, perdóname Es la ciudad que hunde el gusano perforador en Gears 2, güey Cuando nos traga el gusano en Gears 2 Estamos en las ruinas de esta ciudad Nada más que Creo que no está especificado O sea, creo que no está especificado O sea, creo que no especifican en qué momento es esto en la cronología Pero creo que es poquito después de que empieza la guerra contra los Locus, ok O sea, es como En el primer año, un pedo así O sea, que este gusano es precuela El DLC es precuela El DLC es precuela O sea, no sé si esto No sé si esto ya es después de Gears Judgment Yo imagino que esto es después de Gears Judgment Pero antes de Gears 1 Estamos cerca de Jacinto Sí Es antes del 1 y después del Judgment Ah, ok Muy bien, grande Nash Esa parte de las armaduras no lo conocía Simón, o sea, está ese pedo Eh, güey, debería poder usar esto, ¿no? Mierda, entonces, ¿qué, güey? ¿Con qué les disparo? ¿Les escupo? ¿Qué verga? Ah, bueno, aquí un mortero A ver, si me pongo No, voy a caer No vaya a ser que le dé a este güey a quemarropa En efecto, después del... Bueno, sí, es que el Judgment es luego, luego Empezando, ¿verdad? O sea, el Judgment es como un mes O unas semanas después de la guerra Bueno, después de que empieza la guerra Entonces, pues, sí, lo lógico sería que... Que sea después del Judgment Pero sí, o sea, creo que no está especificado Si fue de que cinco años después Cuatro años después Tres años después, ¿sabes? O sea, no se sabe... Se sabe que es antes Pero no que tanto Mierda, güey Aquí no tenía que hacer... Es que, güey, yo juro Que hay que usar el martillo del alba Pero no me deja el juego Yo juro que aquí hay que usar el martillo Pero no me deja Mierda, güey Los humanos hasta el tres se les ocurrió usar los silverbacks Así es, bro Conveniencias del guión Ejo, te dice cuando lo debas usar Ok, ok Ahora hay que ser pacientes, ¿no? Mi león Oye, luego... Ah, no, ayer andas jugando ya el Resident Evil, ¿verdad, león? Sí, me metí un ratito No hablé, pero sí me metí un ratito, güey Este... No, así me lo mie, güey ¡No mames! Trae escopeta Va a matar ¡A la verga, güey! O sea, o sea... O sea, este güey venía a pegarme, ¿eh? O sea, ya venía a dispararme, güey A pegarme Pinche perro A la verga, güey Es que están aquí los agujeros Pero no tengo granadas Pinche moto hermoso le pusiste Le puso el de... El de Halo, ¿no? Era el de Halo Se lo mocharon Todo pendejo esos güeyes, ¿verdad, mis pringos? Bueno, cago aquí balas, güey Es lo que no me había dado cuenta Que este... Este DLC sí va a estar, creo que difícil, güey Ciertas partes Y de hecho No sé qué tan fácil o difícil Este jugar como Ram, güey Para como jugar como Ram en locura, pues Chancey sí está cabrón, güey No sé ¡Veta la verga! Si dije algo así Algo así me va a pasar Bueno, pensé que iba a poder huir, güey Lancey el martillo del álava, güey Pues esta raza, güey Ah, no puse predicción, ¿verdad? Tu perro, Simón ¿Qué onda flipendo? No puede ser, güey Puta, otra vez toda la pelea Bueno Están atacando y Lima Enviaré refuerzos de inmediato, Zeta No le vale, Julia ¡Ay! Ok, lo bueno es que ya traigo para Para cerrar los agujeros, güey Solo debe tener cuidado con los one shot Y los silverback Ok Gracias, gracias, Minaj Minaj, mi científico en... ¡Ay, no mames! Que ya jodió la torreta, güey Hijo de su puta madre Nomás le tiró un granadazo Y ni le dio, güey Un granadazo que ni le dio, no mames ¿Qué onda, chav? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Freddy? ¿Qué tal? En Lima, Perú Ya marearon al Mr. Traidor No, pues no ha venido, güey No ha venido el Mr. Falso Pinche perro, güey Me sigue dando un chico de risa el boom A huevo, güey Esa no es la ciudad que se derrumba en Gears 2, Simón Es la ciudad donde... La ciudad que tumba el gusano, güey Justamente es esta Digo, ya, pues muchos años después, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí Es precisamente la ciudad en la que te traga Está lamentero, sí, güey Es algo muy cabrón Y verás, yo es más porque ahorita traigo todo muy fresco Pero yo también cuando jugué esta madre por primera vez Ni de pedo, güey Ni puta idea, la neta Ah, ya traigo granadas para cerrar los agujeros de emergencia Mierda, me voy a morir Ok, sí, sí, sí Lo cerré, sí lo cerré Verga, güey Pues no sé cómo no me morí, güey Ahorita vamos a cerrar el otro agujero Que va a salir Verga, güey No mames, güey Aquí afuera está todo Yucatán, güey Aquí afuera está todo Yucatán No, me va a pegar, me va a pegar este güey Hijo de tu puta madre Me atoré en una... El Barrick no sabe escalar, güey Así que qué onda, man Qué saludos Cómo sigue ya mejor, güey Sé que no va el tema del Giz Pero he estado jugando Chivalry Récord personal de 40 De 90 a 42 ¡A la verga! Oh, al Bonstring le huele a re que son, güey Dice Pacheco que ¿a poco lees comentarios sin beats? Claro, ese que él Ah, güey Qué chingada Qué piensan que son, güey Qué mamada que te maten de un putazo Pues lo que me da risa es que te rushen, güey A pegarte O sea, es lo que me da risa Que ya como que los locus saben, ¿no? Ya como que los locus saben que un putazo te matan Y en vez de dispararte, güey Te van a pegar, güey Los hijos de puta Ok, ahora sí me mató el... Ok, a ver A ver, estoy jugando mal, güey Estoy jugando mal Me estoy excediendo Me estoy excediendo Yo siempre tengo que donar No digas eso, man ¿Cómo te ha ido, güey? Chita dispara a donar Cámara, cámara Ya, ya me concentro Me concentro, güey Ya desperté del sueño Aún no ha jugado el recente Y el 4, no, güey Yo creo que ya lo jugamos para finales del año Justo llego y se muere La mala suerte, Koba ¿Cómo estás, güey? Saludos al Abner también Buenas tardes Saben que es insta-kill Sí, güey Verga, güey Pues ya no me da confianza Subirme a la puta torreta, güey Pues O sea, se me hace más suicida Estar en la torreta, cabrón Ok, mira Contra esos güeyes que tiran O sea, contra los grinders No hay pedo El pedo es el boomer Para que si hubo boomers Luego, luego hay que quebrarlos, güey Grinders Ahí está, ahí viene el boomer Pobre boomer, güey Lo chingué en media palabra, güey Ya te spoileé Que sale el jefe en Resident Evil 4 No puede ser, león No, sí, sí lo quiero jugar Sé que está bueno, pero pues Cuando sea menos miserable, güey No estoy perdiendo nada, Freddy Con penas estamos empezando el juego Llame al Capitán Pollo Ocupamos ayuda, güey Ahí pensé que Mierda, a ver Ya salieron estos güeyes Creo que por ahí sí cae Sí, ok, ahí se cerró Buena Chelecherro la cuca, mijo Es que esos güeyes Te rushean, cabrón Capitán Pollo Yo soy una mierda Tirando granadas Hay que saberle No, ya me chingaron la torreta, güey Hay que saberle la balística Nomás, mi Frank Tiro parabólico, güey En la prepa Si se ven Gears 3 para hacer desde 2012 Pues que esos faro gráficos están mejorados, güey En mi opinión está más mejorado Gears 2 Porque prendió más temprano hoy Voy a salir en la noche Entonces pues para poder desteminar un buen rato Bien culero Pues ahí se da Ahí se da Eso del tiro parabólico Si tira paro para tirar las papas en los juegos Pues supongo que sí, ¿no? Bueno, pues Ya el pedo es que cada juego tiene sus propias leyes de la física Ah, me mamé O si la tiré bien Ah, si la tiré bien Mierda Ok, eso era cerrar los dos agujeros y usar el martillo Esto está chido Oye, disculpa ¿Qué onda, Steven? Dime, dime Ventana colaba un misil por la ventana Tú tranquilo, Frank Yo me preocupo, padre Puedo lo borro porque hice una página que no se debe poner ¿Qué pedo, güey? Ah, ok, ya vi, ya vi quién me faltaba O sea, ayuda O sea, este güey está aquí parado como pendejo, ¿no? O sea, el güey acaba de ver cómo le cayó un pinche... Cómo le cayó el poder de la 4T a sus compas, güey Y el grinder así Se le olvidó a qué vino Ándale, güey Dijo, ah, chinga Se apague la estufa, güey Hemos perdido el contacto por radio con ECO 5 Estaban en un banco cercano con civiles esperando la evacuación Vayan a apoyarlos ¡Qué oportuno! Ah, chinga, granadas ahí Y tenemos que ir a ayudar a unos güeyes que estaban evacuando Vamos al distrito financiero Donde están los bancos Entonces supone que, pues, aquí estaban evacuando la ciudad Anticipando el ataque de los locusts Y justamente los locusts ya atacaron, güey Era sordomudo Estaba así que... Estaba como el güey que chifla, ¿no? El que está aquí... No, no me sale, güey Nunca me ha salido ese sonido Pues han visto el video del güey que está chiflando, ¿no? Que está haciéndole así que... Estás jugando como DC No, este güey se llama Barrick Este güey es un vato de los cómics ¿Ok? Este güey es un hombre de los cómics Es un oso maduro Creo que todos se mueren exactamente, Frank Ah, el Frank ya vio mi video, güey Todavía no lo subo, pero el Frank ya lo vio, güey Barrick, ándale, así se llama ¿Qué verga hacemos en 2014? ¿Qué onda, Jules? Pues... Pues ya ves ¿Qué onda, Bru? Este es Gears 3 Sí, uno, este es el DLC Este es el DLC de Gears 3 Sombras de Ram ¿Barrick no salía en el DLC de Gears 5? No, es otro güey Yo también pensaba que era Barrick Pero no, ese güey se llama Keegan Son personajes diferentes Porque Barrick Barrick se muere en un cómic Barrick se muere en un cómic O sea, Barrick es como el novato de Halo 3 ODST, güey, lo matan en un cómic Y pues se supone que esta ciudad de Lima Es que aquí, pues, aquí volvemos a ver a Min Que es el pelón de Gears 1, ¿ok? Al que Ram Al que Ram le hace una colonostopía Esa madre Aquí volvemos a estar Volvemos a ver a Tai Antes de que el Tai se fuera con Diosito Y esa, y esa es personaje nueva, ¿no? Que es Valera Alicia Valera Y ella vive Bueno, ella es O sea, esta es la ciudad natal de ella, pues No, no es una misión de combate Debemos evacuar a los sigiles ¿Quién le está solicitando los ataques de los martillos? Estamos causando más daños que los locos En tiempos desesperados Hay que contenerse Carajo Concéntrense No sabemos en dónde nos metemos Sigamos avanzando Y pensar que hace nueve años Los juegos eran muchos más chingones Están muy perras varias cosas de aquí, güey Tengo el código de que Fui al pueblo chichimeca del Samurai Y vimos el video Vete al coño, güey Y pues, o sea Este, les repetimos Pues este Gears es antes de Bueno, el DLC es desde antes de Gears 1 No sé, creo que Les digo, yo estoy seguro que no especifican En qué año es O sea, no sabemos Qué tan antes de Gears 1 es Pero pues sí es Antes de Gears 1 Es una precuela, vaya Ya terminaste el 3 Ya, ya Solo sabemos que es antes Y ya Ajá, creo que no está especificado Qué tan antes, güey O sea, no sabemos Si son 5 años 3 años 7 años Pero es antes Y si jugaras el poderísimo Judgment Simón, güey Nada más que ahorita les andaba diciendo Que no se O sea, no se descargan mis partidas guardadas del Judgment Entonces según el Judgment Nunca lo he terminado Y si nunca has terminado el Judgment No te deja ponerlo en locura, güey Entonces Lo que estamos viendo Lo que quería ver es si Alguien Me invita a jugar la última misión Completo la campaña Con esa persona Jugando la última misión Y a ver si eso me desbloquea todo el juego Porque si no Pues sería jugarlo en elevada, güey Se muere Increíble, güey Tiene lógica Es lo que tendría que ver, güey Aquí tenemos que ayudar Al equipo Echo Que son unos güeyes Que andaban aquí Evacuando Es que pinche vato Ya Ya están más cosidos Que su puta madre, ¿no, güey? Pobres cabrones, güey ¿A poco sí los puede salvar? Porque yo me acuerdo Que la última Cuando jugamos el DLC Ah, ok Ah, ok Los desmayan los snipers Ok Los snipers a huevo Los matan Ok, ok, ok Es que yo decía, güey Yo creo que cuando jugamos Esta madre En cooperativo Para grabar Para el video Me acuerdo que estos güeyes Llegamos y ya estaban muertos Desde su última misión Que tenga registrada No tengo registrado nada O sea, sería jugar Toda la campaña, güey Así no tengo No tengo nada Registrado, güey Por eso les digo Porque pues O sea, no me voy a pasar La campaña Dos veces Ah, ¿qué pedo, güey? ¿Y la cobertura? Gracias Y la pinche pared En la que estoy O sea, es el pedo Te digo O sea, no Será posible salvarlos Pues Viendo la animación De muerte Yo creo que no, güey O sea, creo que sí se mueren De que Super instantáneamente La cobertura Bien, gracias Ah, pues digo O sea, yo también Estaba disparando Como que Asomándome Pero sí se me hizo Una llamada No se cerró El agujero, güey A la verga Bupesponja Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Díjame, salgo De aquí en medio, güey ¿Qué pedo? Aquí se van a follar Aquí se van a follar Gratis, güey Dice Me mandó el mensaje El Mr. Halo Bueno, pues eso ya Lo experimentamos Al rato Si no, pues sería Pasarlo en locura Porque les digo No tengo O sea, no tengo nada, güey O sea, tengo los logros De que pasé el juego En elevada Porque en locura Nunca lo pasé El judgment Tengo el logro, güey Pero no tengo la partida Y pues no me deja Ponerlo en locura Si nunca he pasado Ese pedo ¿Será posible Salvarlo si jugamos en Yo creo que no, güey Yo creo que sí está 100% scripteado Que se mueran Esos pobres pendejos Vamos a ver Que como que Nomás les explota La cabeza Incluso el juego Es una tremenda mamada Una sí En el judgment Pues que no va a ser Lo mismo ¿Sabes? Digo una sí Pues el judgment Pues como que X, ¿no? O sea Yo creo que De todos los gears Creo que es al que Menos le importa Al que menos importa Si Si omitimos ese detalle ¿No? Pero pues una sí O sea Pues una sí Pues para calar O sea Si lo quiero jugar En locura Pero les digo Si no tengo forma De arreglarlo O a lo mejor A lo mejor Usando otro perfil Fíjate No estoy segurote Güey Pero chance Y el chamito Se pasó el juego Y pues yo tengo Yo tengo el perfil De chamito Creo que el chamito Si se pasó el judgment Porque al chamito Le gustaba el judgment O sea Chamito si dice Que el judgment Era bueno Güey Oye Ya ven que el chamito Ataca medio raro Güey Ya ven que el chamito Tiene acá como que Pedos en la cabeza Entonces yo creo Que el chamito Debe tener la campaña Completada Güey Y pues de chamito Si tengo su perfil El pedo es que No mames No le doy El pedo es que La partida Este guardada Oh Que traigo Güey Ando muy Ayayin Chamito Got eh A pesar que el judgment Dice que lo hice Piguet También lo distribuyeron Uy güey Fue otro compañero Que lo hizo Pues es que No mames Ay no Güey Como Como se me mató Ese tiro Ok Que onda Wolfie Aquí andamos Aquí andamos Chambeándole Creo que ahora Si me voy a ir Para abajo El tiro con el Bloodman Y si lo juegas En cooperativo El judgment Pues es lo mismo O sea No lo O sea No lo podría jugar En locura De todas formas Verga güey Que estoy viendo Verga Que pedo Aquí me acuerdo Que se abre otro agujero Aquí a la derecha Pues que pedo Son tres boomers Escucha cada vez Que triple boom 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 Ah si Si son tres Tal cual Me da miedo Esos güeyes A mi A ver cuando La sombra El Rambo Así es Control Echo 5 Ha muerto En acción Vamos a entrar A asegurar A los civiles Ya fue el follow Nicolás Recibido Z Buena suerte Ah no Aquí ya se acabó Todo Muy bien Vamos a entrar Al banco Que pasa Que hubo Edson Oye Edson Vas a ir a lo de hoy Güey Ayúdenme con la puerta Rami invadiendo Timba City Timba Aquí están güey Toca defender Padre Toca defender No creo bro Está bien Te quiero Debe estar En la cámara Acorazada Y las cámaras Acorazadas Están bajo tierra Muy bien Vamos a buscar La bajada Debería agarrado La escopeta Güey No te he renovado No me has renovado Asbro Muchas veces Puedes ser prime Güey Aquí entramos Al banco Buscar Supervivientes Ah pero aquí Una recortada Y luego Creo que la recortada En Gears Judgment Trae dos balas Güey O sea en Gears 3 Nomás trae una bala La recortada En Gears Judgment Puedes disparar Creo que dos veces Todavía está más asquerosa Esa madre No te he renovado Me dijo Nuestra amistad En común Que si iba Te iba a decir Ah me iba Me iba a decir Pues para qué Güey Para que le dé Raid Por chismosa O qué Está rota la recortada Simón Mejor me llevo El lanzallamas Cacheros of War Judgment ¿Esto qué? Ah es la cama Simón para la raíz Ah ok Ok La gente aquí El chat así ¿Qué? No está lleno de pedo ¿Quién? El Freddy El Freddy ¿Quién güey? Yo quiero saber Platícale Edson Platícale a Freddy Güey Fíjate She take my money Ah pues acá Chismes de Edson Y aquí se los comieron Güey Se los follaron Güey Ahora no hay predict No se me olvidó Hacer la predict Tipo ya lo empezamos La neta Quítate güey Gracias Ojo Que cuando juegas Como Ram Ah Sí 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 Mucha vez Sí O sea creo que O sea se cuenta Esa recortada güey La puedes usar Como la Lancer retro O sea la puedes usar Como la Lancer retro Para hacer así La carga güey De bayoneta Gracias por los 100 Bitazos güey Qué pedo Estuve dos meses Sin estar Nada nada Pues es algo que no Algo que no saben Raza Es algo que no saben Nunca Me ha gustado mucho Estar bajo tierra Con lo que hay últimamente En el subsuelo No me extraña nada Así es Tu 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 Si no pero no No chisme No chisme que conozca Oña Oña ¿Quién te preguntó güey? Oye ¿Cómo me cae gordo? A mí me cae gordo El mine Como que saca muy Como que se siente La big shit ¿Me explico? Como que el güey Se siente la gran caca Güey Pinche pelón güey Digo es teniente Pero pinche pelón güey Cualquier calvo güey Se siente arma mortal güey Con eso basta ¿Aquí que hay? Dinero Denle un zape Estaría bien Güey es que aquí todos son pelones güey También el barric Me da el pelo del barric No se puede aprovechar El poder de la pelona Aquí está Está recortada Pero creo que es mejor El lanzallamas Es por la zona Donde fue la tuya No güey Está por Diagonal Reforma Por donde está el Por Sams Del Diagonal Reforma Por ahí No 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 es No es en Quintalandia Y la gente irá De que verga hablas José Es que el Edson güey El Edson me debe mandar Un Whatsapp güey Pues por aquí Por si quieren ir Allá por Por Sams Del Diagonal güey Ya tengo la Uy Por Sams Del Diagonal Reforma Güey Al que quiera ir Bueno Quería ver Que había Que tardas un vergo La verdad es que sí güey Perdón A veces si me mamo contestar Si me voy a prender Para cualquier cosa Soy licenciado Edgar García He venido a comprar Free Loops Grande León Oye León Y tú ¿Tú en qué te licenciaste güey? Es que Es que No sé No quiero mentir güey Pero creo que fue en Educación La casualidad Porque creo que sí lo tienes En tu Como en tu Acerca de ¿No? ¿Tú irás? Yo creo que sí güey Un ratillo Porque así me siento mejor Hola Bernando Saluditos ¿Por qué te tumbaron El Josefakiu? Pues no me No me avisaron güey O sea no hay un ¿Dónde la verga? O sea no me mandaron Un mensaje Ni nada Pero pues Pues me lo dijeron Haber tumbado Pues por grosero güey Por ser un emoji Tirando dedos O sea tampoco es un misterio Comunicación Y educación De enseñanza Y gestión De inglés A la verga O sea tienes O sea O sea es un mismo título güey O sea La chinga Valera ha muerto ¿Qué pedo? Güey La primera vez que se me muere alguien O sea en Gears 3 nunca Se me había muerto Un NPC Son dos Ah ok Ok A ver Ah güey Oh Leo León es muy leak ¿Habrá nanas? Ya veremos güey ¿Qué pasó? Pues le habrá tronado Le tronó el boiler A la valera Yo creo güey ¿Me recuerda a mi divorcio? ¿Qué pedo? Sí Yo creo que Le explotó De que un O sea de estos güeyes Que traen tanque de gas Yo creo que le explotó Se adelantó Eh güey No te tocaba güey No es como que la historia Importa mucho Y se muere Valera No digas eso león Es mi amiga Ah no mames Que no me deja moverme güey Qué robo cabrón Va a morir Güey No seas cabrón güey O sea Vieron todos Cómo rodé en el aire ¿No? O sea Vieron todos Cómo Cómo güey Di una vuelta Bien cabrona En el aire Qué mamada fue eso El juego matándome Según yo No importó tanto El judgment Pero sí lo acabé En locura Puede para que me inviten A un lobby o algo Para ver si eso Para ver si eso Me desbloquea la campaña En locura güey O sea O sea En vez de pasar güey Pasó esto güey O sea Me quedé atorado ahí Qué pedo Daniel Muchas gracias güey Eso para el crono ángel Y vas a acabar esto Pues es el DLC No O sea El DLC le falta todavía O con esto ¿A qué te refieres güey? Mi vida Mi miseria ¿De qué hablamos exactamente? Ya sé Con esta etapa De tu vida Ándale Ya güey El juego El juego Pues ya sé Esto es el DLC Del Gears No quiero ni escribir Su nombre Ah ¿Qué pedo güey? Y ahora no se abrió Oye ¿Qué pedo Con este pinche juego Mal programado güey? Ahora ya Ya no sé El otro agujero Güey Ahí No güey Es que como Tatoras en esa puerta Güey Yo digo que ahorita Se puede volver a abrir Si ya se está abriendo De hecho O sea Como que Te tienes que acercar Cierta distancia Si no nos abre Tan Listo Tan fácil El pedo güey Un pedo Del Diego ¿Cuál Coalition Liber Güey Pick Liber Ah Qué pedo Nunca había escuchado Esos términos Eh león Pues Pues digo Me gustan más Los Gears De Pues mis favoritos Serían en el 3 Y el 2 Pero Se me hace Bien Ciertas cosas Que quiera hacer De Coalition Epic Tart Qué pedo güey Nunca escucho Esos términos Se me hace O sea No soy hater Para nada De la nueva saga Tiene varias mamadas Y el Jace Bien balaseado No le da ninguno Y el pinche Jace Todo agujerado A la verga Ozuna Ozuna baby Don Omar Travis Scott Gracias Gracias Creí que no la contaba Hay más sobrevivientes Ahí dentro Creo que no Síguenos Y te llevaremos A un lugar seguro Vamos El álbum Odisea El negrito Ojo claro Ozuna La verdad gente Un spoiler del video Es que a este güey Al Jace Le digo de todas formas Menos por su nombre Me ha pasado bien cagado Estamos buscando Unas mamadas En el cel de un profe Y tenía 30 gigas De porno abierto Chinga Qué pedo Y el chacaloso Así encuerado El chacaloso Desnudo En la carpeta De su profe La sombra Es mi Ah Pues ahora se viene Lo rico padre Culo negro Se parece un vato Que trabaja Conmigo Mi compa El Jace Güey A ver Vamos a ver Qué tal está en locura Esta parte Aquí jugamos Como el cacas Mi compa El The Shet Entonces Jace Era un civil común Nunca vi el origen De ese güey Si Jace Es un huérfano Cuando empezó la guerra Contra los Locust Se murieron Se murió el papá de Jace Y la mamá de Jace Se murieron los papás De Jace Hasta el primer punto Hasta el primer punto De emergencia Oh qué huevos Qué huevos tienes Padre Arrasa Sus defensas Ya me da vibras De Sam De transformer Cabrón Pero cuidado Las explosiones Eso es el inicio Eso es el inicio Eso es el inicio Del día E Pues esto es antes Del día E Que yo sepa Estoy Digo esto ya es después Perdóname Antes No mames O sea Aquí ya había pasado El día E O sea Porque es tiempo Después que el judgment Pero es que les digo No sé qué tanto tiempo O sea No sé exactamente En la cronología Dónde es El día V Puede hacer una carga Con la espada Simón Puedes usarla Como si fuera La lanza retro Entonces ¿Cómo pensás Que se comunicaba La reina Con los Locust No sé Güey Buena pregunta Pues es que O sea Es raro Porque O sea Cuando vas a Gears 2 Y te metes A la hondanada Güey La reina Usa micrófonos ¿No? Usa megáfonos Que es lo que Cuando el Koula Agarra el micrófono Y empieza a decir Sus mamadas O sea Lo dice por un megáfono Pero pues Parece ser que Todos los Locust Pueden escuchar a la reina Porque es como Una mente Pues si no Es como una mente Colmena Entonces no sé Entonces en realidad No habría necesidad De tener megáfonos Si te pones a pensar Lo que de ella De haber hecho en Halo 2 Cuando juegas con el inquisidor Totalmente Güey Totalmente Entonces este güey Este güey es un tremor Es una variación De los boomers Que pues bueno Se encarga Se encarga de hacer Que tiemble En CDMX Hace que tiemble Güey Y con esos temblores Se supone que Invoca O sea Esos temblores Como que las vibraciones Del temblor Invoca a los sembradores Güey Los sembradores Son los bichos Esos culeros Güey Que avientan Nemesis ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver Y lo que Y el plan de ataque De Pues de los Locust Es Es sacar sembradores Para que llenen De tinta el cielo Al llenar de tinta El cielo güey Pues tapan el sol Ah Gracias Ahí explicó la reina Precisamente O sea Llenan de tinta el cielo Entonces pues como No puede entrar La luz del sol Salen los Krill Entonces como si La ciudad siempre Estuviera de noche Y los Krill Ya son los que matan A los humanos Tipos de locos De infantería No tienen tanta conexión Especial con la reina Pues tal vez podría ser Hay descuento De juegos de Activision Blizzard Aja ya rematando Güey Estos son los sembradores Que juegos Que juegos estarían buenos Muy bien mascota Se dijo muy bien puta ¿No? Entonces estos son los sembradores Y esas son las madres Que avientan Que empiezan a llenar El cielo de tinta Bueno pues de hecho Ya hay tinta en el cielo Güey Pero pues necesitamos Más sembradores Pues para que jale bien ¿No? Y pues no está chido Porque estos güeyes O sea si juegas En cooperativo Un jugador agarra Al Teron Un jugador agarra A los Maulers Está chido eso Xerax dijo Que los Nemesis Sacan los Nemesis Por la cola A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda El one shot Me hace mierda Güey El one shot Es el sniper Ese que te folla Güey Si hay eclipse La humanidad Mamó Andale Y pues ya supone Que los Krill O sea con el final De Gears 1 Que tiras la bomba De masa ligera Se supone Que esa bomba Como que extinguió A los Krill Creo que es la explicación De que ya no vuelven a salir Solo estamos a un paso De Efira Efira es la ciudad Efira es la ciudad De donde pasa Gears 1 Güey Efira es la ciudad De los eventos De Gears 1 A ver Quítense culones Gracias Estás jugando En orden que salieron Los juegos No Simón Dale pinche gordito También produce el arma Que usó Rama En el final De Gears 1 Pues es la torreta ¿No? O sea es una torreta Troika Así Que la agarró Como pinche cholo Fíjate el Krill En la parte de Ambil Gate Si güey Es que la verdad Lo del Krill Estaba muy roto Güey O sea yo creo que Como temática De enemigos Está muy cabrón Ok Güey Pobrecito güey Pobrecito güey A ver si pueden Con esto Murió de la forma Más mísera El pobre pendejo Güey Que Dios me dé Los huevos De estos Gears Güey No recuerdo Si en el 4 y el 5 Ya hay una nueva Efira Si En el 4 y 5 Ya es nueva Efira Porque ya es después De la guerra Contra los Locus Pues ya es como Reconstruida la ciudad El pobre pendejo Si güey 60% de descuento El Red Dead 2 Si lo vi Fíjate güey Si lo vi Nos pillamos El Red Dead 2 Raza Hay que tener cuidado Con los Silverbacks Ya cómpralo No te aguantes Quiero que me cayó Una granada Güey Y el jugador Que trae al Teron Se puede subir Al Silverback Güey Si juegas en cooperativo El güey que trae al Teron Se puede subir Al Silverback Y usarlo A la mierda A la mierda Eh Ok Bueno gente Hasta aquí se acabó Ganaron los humanos Qué pedo güey Es que si te descubres Al tirarlos ¿Juegas al Gears Tactics? Yo creo que sí Mete sus pal Red Dead Te quedan 3 buenos días Nah No Ya el afront Ya el afront No valió verga Güey La neta Ya el afront No Ah chinga ¿Y ahora güey? ¿Por qué exploté? Digo No creo que hubo Una granada ¿No güey? Grimiendo un Teron En Silverback Sí no Que qué pedo güey ¿Y ahora por qué exploté güey? Una granada Es que digo Uno quiere pensar Que el pinche A un misil del Silverback Tal vez güey Sí es un misil del Silverback güey Hazlo ya Maldita sea No es tan fácil Comprar cosas Bragian Cámara La verdad Porque salen como 20 veces El Red Dead 2 A ver ¿Qué es tan descuento güey? Exactamente Ah chinga 1500 Sigue Es otra versión ¿no? Sí Y güey pues Bonita Tan barato eh Digo pues ya por 50 pesos más Sería comprar la edición definitiva O sea la edición definitiva Trae mucho descuento 750 De 700 modo historia 750 Es que a ver A ver gente O sea O sea Eso son Tres bolsas de croquetas De timba güey Eso es Que timba coma Tres meses O no güey O sea Literalmente güey Usa la credit card Ándale Y borro la aplicación ¿no? O sea Está barato Para lo que es O sea Está barato Está barato Para lo que es Pero O sea El pedo es que ahorita No son mis mejores tiempos Güey ¿Sabes? ¿Me entiendes? Méndez ¿Me vas a ejecutar un Gears Die fucking bitch Güey ¿O no? Pero es que el Red Dead Si es un juegazo Güey Y esa edición Trae el multi Y todo Como dice el monstre Bueno que el multi El Red Dead La neta no No está mal Pero Como que le faltó ¿no? ¡Mierda que su puta Me vino a tirar una granada! ¡Oh! ¿Qué pedo güey? Oye ese pinche Gear talibán ¿Qué? Los Gears Los Gears del Medio Oriente Güey Vienen a tirarme Granadas Nomás Llegó el Washi Calajo Akbar Puto ¿Cuántas horas extras Tendría que trabajar Team Mala Maquila? Bastantes güey La reina Si subí la muerte ¿no? Sí creo que sí Qué bueno Otra vez hasta acá güey Oye no güey Oye es que ¿Qué pedo güey? O sea Si te toca Una granada Te toca medio Frame de granada Y mueres A la verga Quiero matar al güey Del Silverbaqueta Pinche palomazo Checa tus mensajes Feliz Kuma atrasado Mensaje No No me digas No me digas Bonstring Que hiciste algo güey No me digas Que me regalaste El juego De las viejas encueradas Güey Qué rico Bueno Espérame Para quitar el gameplay Güey Porque ya Ya muchas veces Me han regalado algo Y Y enseño el código En el directo No es cierto Ah ok Qué bendición Que me ha dado De las viejas encueradas ¿no? Qué rico güey Qué rico Streamas 18 Y ay papá Vale Como dirá el Mr. Halo Die fucking bitch Pobre Edson No ignoye su llamado Jugar COD Es que está haciendo Esta mierda güey Esta mierda ¿no? Mi compa El más fan de Gears No, no, no Me tienes granada Oh Grande el Nemesis Güey Qué carajos Está pasando Yo también Me preguntaría Lo mismo güey No voy a seguir Qué pedo güey Yo soy Edson Oña Hola Rin Yune Hola Joseba Como siempre Días buenos y días malos Me siento feliz Ah que bueno Rin Yune Se va con lo que Pues el miércoles ¿no? Que streameamos Que decías que andabas Un poco Capa caída güey La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda Tira misiles Tira misiles Esos güeyes Que dragán paro Güeyes Ojo Muchas gracias Pipi Muchas gracias André Qué pedo güey ¿Cómo estás? Después de ser Prime Dos meses Yo no ando muy bien ¿Por qué Freddy? ¿Qué te atormenta güey? ¿Qué te aflige mi Freddy? ¿Qué te aflige? Me presento Soy talán Quiero ser tu representante Ojo ¿Y me vas a poner una ¿Y me vas a poner una casa gamer? Ah huevo Oye y luego Por ejemplo O sea Es que también luego Es la pregunta del canon ¿No? O sea Estos gears O sea Estos gears de la COG Traen Bueno Algunos traen la Lancer normal Otros traen la Lancer retro ¿Será que? Bueno Es que digo Con Barrick Ya traemos la Lancer normal Entonces pues más Porque pues acuérdense Que la Lancer retro La inventaron O sea La Lancer retro La inventaron Durante la guerra Contra el Locus Digo la Lancer De ahorita La Lancer con motosierra Perdóname Entonces antes usaban Nada más la retro Por ejemplo Por ejemplo En Gears En Gears En Gears No debe existir La Lancer normal Solo debería existir La Lancer retro Hola ¿Qué andan Efter? Saqué Saqué en casa Gaming La Gaming Casa Ando con alergias Y muy cabrón ¿Y por qué alergias Wey? ¿Te da la tierra El último punto De evacuación ¿Han asegurado A los civiles? Solo a uno Nos dirigimos Al punto de control ¿Cuánto tiempo Tardará en llegar La caravana? Encontraron resistencia Pero se dirigen Hacia su posición No tienen mucho tiempo El Jace O sea Y me da risa Que la animación Del bate Es la misma animación Del machete Ya ven que en el juego Está el machete Y lo traes aquí O sea Creo que si vemos Al Jace pegar Le va a ser así Como si estoy dando Machetazos Pero sí O sea La retro Era usada Contra la Uri En las guerras Del péndulo O sea La Lancer Con Bayonetta Era la Lancer MK1 O sea La primera versión Y luego ya Se dieron cuenta Que la piel De los Locust ¡A la verga! ¡Oh! ¡Qué pedo! Wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cámara, verga! Si yo no soy el de la ¡Ja, ja, ja! Yo no soy el de la Cinemática, wey Me agarraron de ejemplo ¿No? Me agarraron de ejemplo Los snipers, wey ¿Qué pedo, cabrón? Me vieron muy pendejo ¿No? Eh Se pusieron el bate Yo creo que sí Entonces Se dieron cuenta Que El cuchillo De la Lancer Retro No cortaba Bien La piel de los Locust Porque los Locust Tienen como un tipo Cuero La mierda, wey Ah, no traigo Sniper ¡Qué pendejo! Entonces se dieron cuenta Que la Lancer No cortaba Oye, wey Pero son dos snipers, wey Tienen que recargar, ¿no? O sea, ¿cómo me Papearon dos balas Seguidas, wey? Eso sí estuvo cabrón, ¿no? Que me hayan dado Dos tiros seguidos Bueno Este... Entonces, pues ya Tai Tai mata un Locust Con una motosierra Y ahí es donde Donde Marcus Le dice a su papá Le dice a Adam Phoenix Le dice Oye, pa Hay que ponerle Una motosierra A la Lancer Y ya Entonces la Lancer Que nosotros tenemos Es la de Mecados Por noob Ahorita te regreso Tengo que comer Dale, dale Tiliche Aprovechito, wey Momento Karma En sí, wey ¿Qué pedo? Pero me dio risa Que ni me dieron Chanza de cubrirme, wey Me dio risa Que ni chanza Tuve de esconderme, wey Me doble papearon, wey La verga Ministry Channel Aprendes tanto Ya ves, Mikey Ya ves De hecho La Lancer Es calibre 50 Sí, la Lancer Supone que tira balas Calibre 50 O sea, en teoría Esa madre Te debería Bueno, digo Obviamente En un mundo real Donde no sean Huellas con esteroides O sea, en teoría Un balazo de Lancer Te debería hacer mierda, wey ¿Qué onda? Sí que ya se curó Ya, Blaze Y ya, afortunadamente Ya fui al doctor de gay Me curó Curado Querida Fue más rápido Que el sonido Sí, wey Me atonaron bien rico Los dos balazos ahorita No, Dios Hasta el momento Todas las muertes Han sido evitables Ahora sí me he mamado En el DLC Tenías gay Ándale ¿Qué comiste hoy? Fui a mi mamá Con mi mamá Comer mariscos Fíjate Le invité una comidita De mariscos, wey Algo bien, ¿no? Un coctelcito de camarón Un coctel de camarón A la verga Rico, rico Unos camaroncitos, wey 1500 a la semana Ah, papá Le dije, amá Amá, ¿quién gana 1500, wey? Ni tú ¡A la verga! Wey, ¿qué? O sea, yo juro, wey Que la explosión O sea, primero explotó Y no me morí Y luego como que a mí hizo daño Ay, Dios mío Qué culeroso no es A ser alérgico al camarón Ah, sí, cierto El Freddy es alérgico Qué rico, cabrón Pero sí, wey ¿Cómo me dieron los dos tiros Al mismo tiempo, wey? O sea, me dieron los dos balazos Al mismo tiempo ahorita Esos güeyes No tiene sentido Ah, me regresaron un chingo, wey Mándame a la verga No me gusta el pescado frito Y el camarón empanichado Ajá Ahí me gusta Todo en general, fíjate Me gusta el pulpo, wey Es por el bitcob, eh Los pulpos son buenos, wey De que carnal pulpo A la verga, a la verga Con el Taigui Ya se ensañó Bueno, ahora me voy a quedar Más atrás La MK2 salió después del día Como usted dice Pero para el momento Ya estaba empezando La instalación de este Y la situación del Lancer MK1 Ok, o sea Apenas estaba Estanderiz... Eh... Eñeñeñeñeñeo Apenas estaba usando En todo el ejército, ¿no? Te prometí no llorar Oye, chis ¿Por qué, Daniel? ¿Qué pedo? ¿Qué tal es? Este marisco se olora a cuca ¿Qué pedo? Una vez probé langosta Y me gustó Nunca he probado langosta Creo, wey Entre más apestosa Más sabrosa Ándale Mientras más microbios Traiga, ¿no, wey? Mientras más amarilla, wey Se vea... Mientras más amarillo Se vea el hongo, wey Mejor, ¿no? A gusto Si le Lancer dispara Calibre 50 ¿Qué munición dispara El sniper? Buena pregunta, wey Wey, ¿qué munición Dispara el one shot, wey? O sea, el one shot ¿Qué putas dispara, wey? Para que te haga mierda Van a lanzar Un pinche niño ¿Qué pedo? Ahora, Jace ¿Qué pedo, wey? ¿Vas a tanquear balazos O qué padre? ¡Era un hongo! Dispara un misil Pues no duro Que sea algo así, wey Pues déjame Ya agarro esta madre Dispara fotones Balas de tanque Sí, no Sí debería ser algo así Fuera de pedo Algo acá que digas No Manchester, bro El pinche taita loco, wey Ahí salen estos güeyes Que es donde me mataron ahorita Me está apuntando El pinche bola de cebo esta, wey Dale, wey No, pues tan fácil Que está, ¿verdad? Va a batear Los plomazos Wow, wey El Jace es un peligro, wey Un one shot dispara Munición antitanque Por eso es tan devastador Con la... Ah... Tiene sentido, fíjate, wey Tiene sentido Son antimateria A las 20 milímetros A la verga Control, aquí Z6 Vemos Nemesis Sobre el punto de evacuación Recibido, Z6 Ahora puede disparar Y... Hemos visto Locus de élite Y al... General Ram Esto es más que una simple emboscada Confirmado Tenemos fuerzas Locus Emergiendo por la ciudad Prescott desplegó la guardia Onix Hacia el este Entendido Z afuera Muy bien Vamos al punto de control Y acabemos con los sembradores Muy bien Vamos a chingar los sembradores Que son los que está poniendo El general Ram, ¿ok? ¿Han visto la entrevista Donde el Nacho Vial dice Que hizo arte en sus escenas? No, pero... Yo creo que sí Y pues aquí queremos... Bueno, aquí lo que estamos haciendo Desde el principio del juego Es evacuar la ciudad, wey No hace falta que lo repitas Ah, me están sembradores De hecho Ok, bro A la mierda El tiro con los nemazes Estas madres van a ser insta-kill A la verga Creo que esto va a estar cabrón, wey Creo que me va a caer un misil, wey Tengo que chingar las columnas Pero con qué, wey Ah, pendejo Aquí está esta madre A los Onix les falta humildad Sí, wey Son muy mamoncitos Eso se ve más en el Judgment Creo que aquí estoy más seguro Y porque pues La guardia Onix Es pues como una división especial De los Gears Pues son como fuerzas especiales Puedes decirlo, wey Pero esos, wey Están entrenados acá para... Bueno, que yo sepa Están acá entrenados Para guardar De que los secretos Y todo el pedo O sea Y pues ser guardias Y la chingada Está raro No hace ni madre Los pobres Onix La neta no, wey Pues que además O sea, en Gears Judgment O sea, el Gears Judgment Empieza con que Con que la academia De los Onix Es destruida, wey O sea Ese es el pedo En Gears Judgment Que Donde los Onix Donde los cadetes Los entrenan Pues vale verga Entonces Pues tal vez ya Las fuerzas Quedan mermadas Como un servicio secreto Fuerzas especiales Ándale Es como un servicio secreto Tienes razón Creo que es una mejor descripción O sea, no es tanto como Divalmente Pues Les sabían al pedo Acá militar Pero era también Como un rollo Como un rollo político De cierta forma Wey Verga cabrón Estos weyes Que pedo Es porque Tarda un ching Tengo que darle dos A cada una, wey Que pedo No, no, no Este gato Que pedo Me va a matar Vamos a hacernos weyes Para chingar La última columna A ver, Tai Grande, Tai Oh, el Tai Es el bueno, wey Está allá Es más como Una policía militar Sí, o sea Como que Son weyes Más como Relacionados A cosas del estado ¿No? Los boinas verdes Ah, chinga Ok, pero los gafes ¿No? Traigan al gafe 423, wey Al Gears Por favor Puedo sentirlo Puedo sentirlo en las botas ¿Puedo ver el peinado hecho mierda? No, no me dicen ¡Vaña, mierda! Wey, me estoy peinando, wey Cámara, cabrón Cámara, wey Me estoy peinando, perro Jue puta, wey ¿Qué pedo, wey? Cámara Ah, wey Nah, wey No, wey El mejor checkpoint De la historia De los videojuegos No seas cabrón, cabrón ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto? Digo, si me acordé Yo pensé que el juego Como que O sea, yo pensé que era Como en plan cinemática, wey ¿Sabes? En plan de que estamos En cinemática No te preocupes, wey No te va a pasar nada Mierda, wey El peor es que me vayan A balear, wey No Wey, ya le tiré dos veces, cabrón A cada uno No mames Que le estoy dando Al hueco que tiene La puta ¿Qué? O sea, le estoy dando Al mero pilar, wey No, no seas cabrón, wey No es cierto De volada, de volada Nah, wey Este pinche checkpoint ¿Qué, wey? O sea, digo Lo lógico sería Que el checkpoint Sea pues donde está El brumac, ¿no? Cualquier persona Que haga un juego Te va a poner El checkpoint ahí Ay, wey Ay, Dios mío, wey No, wey No, wey No Cada vez que hago Un Josefatón, wey Me dan ganas de Hacer un video De que La magia De Gears 3, wey Así que Pinche juego mal hecho Hijo de puta ¿Qué onda? Es que hay tres Ay, Dios mío Ay, wey ¿Cómo me roban, wey? ¿Cómo me roban En todos los juegos, wey? Es lo único que voy a decir ¿Cómo me roban En todos los juegos, wey? No hay ni uno En el que me salve, wey En todos los juegos Me roban, wey En todos los juegos Siempre ocurre acá Un pinche fraude, wey Ni en uno me salvo, wey Ni en uno me salvo ¿Van a ir a ver Rápido y Furioso 10? Yo no creo Casi no voy al cine Y la verdad no he visto La última que vi Rápido y Furioso Era la de Pues la de Vin Diesel Y no te quedas No, no es Vin Diesel Es Es la roca, ¿no? Bueno, la de Jason Es Tatum Y el otro, wey Si es la roca, ¿no? Bueno, es que Vin Diesel Salen las demás Pero que Es la de Shownie ¿Shownie qué? El Spino Fese Ándale, wey Fue la última que vi Pero pues De Rápido y Furioso De la saga principal Ay, no mames, wey De Rápido y Furioso De la saga De la saga principal De Rápido y Furioso, wey Yo creo que Nada más he visto La última fue La 4 O la 5 No ¿Cómo que agarras El puto ¿Cómo que agarras El puto Sniper, papá? Hopsi Sean Ándale, Hopsi Sean Pero esas Spin-Off, wey Hace unos meses Tenías menos de 100 Vivo y ahora Vuelvo a verte Y tienes 700 ¿Qué pasó? Ay, papá Ay, papá Le metí bots, wey Compré bots rusos Fíjate De un dinero, wey Control Ruta de evacuación Despejada Repito Ruta No, pues déjame Déjame, me cubro, wey Las mejores En las primeras Tres ya de ahí Es pura mamada Huevo Ah, pues no te cubres, wey O sea, el juego Te pone ahí De hecho De hecho, compramos Twitch Nah, wey Pinche vato Culo, wey Wey, los misiles No me harán mierda Que si me tira misiles Este wey Me va a hacer cagada ¿No? Ah, le están dando los misiles Ok Ah, pues no es mi pedo, wey 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 Por mí que se fue a todos, wey Aquí también tenía que darle a los pilares No me acuerdo, wey Da igual Felicidades por el crecimiento Gracias, gracias, wey Te quiero Aquí no me acuerdo Igual hay que darle Eso ando padre Ay, wey Pues también disparen, culeros Los veo Los veo muy sentados, wey Lo maté, no mames Yo los veo muy sentados A todos, wey Nomás diciendo Nomás mandando Nomás dando órdenes, wey Pero no los veo que disparen Ni pedo World never changes, Alicia Esa mano No, árbitro Esa mano Esa mano, wey Nada dormido, mijo Nada dormido El Jace la agarró como Edekan de Tecate, wey Claro, mijo Ayer vi la guía del médico Tremenda mierda Pero das buenos consejos Es lo que yo dije, wey Cuando la reaccioné Que O sea, es como un tema común Con mis videos viejitos En los que creo que son videos Muy mal hechos En sentido de producción Pero creo que da buena información Me saca de pedo Que Jace tenga la voz De Spider-Man Es el mismo actor de voz, ¿verdad? De las de Tobey Maguire Es cosa mía O el Tai está menos mamado Fíjate Que es lo que estoy viendo Que yo creo que Creo que el Tai El Tai era más alto En Gears 2, ¿no? O sea, en Gears 2 El modelo del personaje Era más alto, ¿no? ¿No será eso? Que el modelo del personaje Era más grande Aquí se ve que está Al mismo tamaño Que el Barrick O bueno O a lo mejor También el Barrick Que está muy mamado Y pues se ven igual, ¿no? Pero tal vez será eso Pues son machochos Es una unidad De fuerzas especiales Pero negaban su existencia De la población común Porque como esta unidad Solo eran guardaespaldas Sentían mucho Cuando llegaron los Locus Y a la poca experiencia Que van a terminar Muriendo más rápido Que un Gears normal Ok O sea, eran acá mamones, pues Son los beneficios De la retención Este Ya vas a empezar De todas mías Qué grosero Qué grosero, Mr. Halo Este Información progresiva Por DeadCourse, Simón Grande, DeadCourse Gracias Estoy aquí buscando A ver si allá va A chapas o algo No te preocupes Convenientemente Hay una ventana Aquí a la chingada Esto es una escuela Sin enseñanza Sin castigos Sin peleas Sin expulsiones A mí me gusta ¿Fuiste el estudiante Más destacado De tu clase? Pinche Barrick Falcón Alep Algunas cosas Nunca cambian El Barrick El Barrick fue al Kona Kona de Atizapán Pinche Barrick Viene desde abajo Bueno, lo digo Para los que vengan Llegando El Barrick Al igual que el DC Era de la gente Que vivía en ranchos Fuera de la Co Y pues es de esa gente Que Pues Les ofrecieron Diagonal Obligaron a pelear Por la Co Aquí estamos buscando A Aquí estamos buscando Al Dr. Weizen Que es el güey Que Es un güey Que Es dueño De un orfanato Y pues es el papá De Jace Entre comillas Porque es el orfanato Al que iba Jace Nunca pensé Volver a ver Una escuela Busca Jale Ay que mello Aquí salen puros Pinches morrillos Güey De los que te ladran ¿Qué pedo con el Eric? ¿Qué pedo Eric? ¿Y esas declaraciones? Yo si acepto Pregunta Si es Javier Pero más adelante Aja Bien Escopeta Los onics Aunque tuvieron su Academia exclusiva Eran muy mal entrenados Bien Pendejos Güey Les faltó Barrio ¿No? Tal cual Oye mandar Carajo Y mentirosa Solo de Street Me mantiene cuerdo por ahora Amigas eso Sky 3 Pero cual wey Oye Con la que ibas a ir al cine No verdad no pues dijiste que era una morra que no le hablabas Es que explica Sky 3 explica contexto Da bien el chisme wey No vamos a pelear con nada Cuidado con lo que pides Barrick Cuidado como me hablas pinche pelón pendejo wey De un putazo el Barrick te mata wey Esa es nueva como conocida pero refiero a la oficial Ay Sky 3 wey Nomás andas buscando donde plantar tu chilito wey En que maceta plantar tu chilito bro No seas asi Que me reconozco el lore de Jero la perfeccion Y el Gears tambien Y voy en proceso del Star Wars No no Frank No lo hagas Frank Alguien apague Alguien quitele el internet al Frank wey Antes de que siga aprendiendo lore de juegos virgenes Es raro pensar que ayer todo esto estuviera lleno de gente Ah Hay fantajmas Aquí me puedo morir eh Aquí lo ven muy tranquilo este lugar pero me puedo morir eh Aquí andan todos La operación salvavidas fue el pobre intento de la CGO Por intentar evacuar a los civiles antes de los ataques con martillo Pero fue todo un fracaso Y a los pocos que se lograron salvarlos Obligaron a luchar Es por eso que muchos Gears mencionan esta operación Y por que dan a la CGO Ok Osea estaban evacuando las ciudades Osea evacuaban las ciudades Anticipando que las iban a destruir ¿No? Osea evacuaban la ciudad Anticipando que la iban a tener que destruir ¿No? De verdad cuando jugamos con mi compa El Core en el Halo Pues me ha hecho a Puliniol Mi compa el Core La neta no me acuerdo de ese wey eh Perdona mesquetes pero no me acuerdo Osea te va Osea la que acabas de mandar a la verga No bro ¿Cómo así wey? Más desgraciados wey ¿Cómo anda? ¿Qué onda de GN? Ya ya mejor wey Ya todo bien Bueno No al 100 Yo creo que todavía la verdad se hago Hago ejercicio Yo creo que me muero wey Pero mucho mejor wey La verdad es que ya mucho mejor A ver Ahí te leo Es que hay 13 Ahí te leo Ahí te leo Vale pinche niño Eh bueno Con ese wey jugaba a Xbox Y compartía licencias Y no Fue una anterior Pero me acordé Que tampoco tengo con quien jugar ahora No mames Osea entonces fue el wey Que te quitó las licencias Fue el wey Que te quitó el COD Y eso Que me dijiste No es que ahí Te están desarrollando Bien cabrón wey Si pero si es que se dieron cuenta De la evacuación Cuando ya empezaron Los ataques con el martillo Y a otros ni se les avisó Los ataques del martillo Pero al tiempo Por eso hay ciudades Como las que vemos En la cañada principal Donde ya no pudieron salir Si osea La de Char que no alcanzaron a evacuar No pues Está cabrono Ser de Oaxaca wey Te nuquea la coja Tienes Tienes otros guerreros Y pensar que la gente Vivía así ¿Crees que esto es malo? Debiste conocer Mi viejo campamento Ese si que era Un verdadero desastre Operación salvavidas Pura mierda Bueno Aquí el Barry Ya se quejó De la operación salvavidas Que es este pedo Pues de rescatar A los civiles ¿No? De las ciudades Demasiado de mis problemas Saquen las pipeteadas No está bien Wey Aquí son Aquí ustedes pueden Platicar lo que quieran No soy psicólogo Pero les ofrezco a alguien Que los escuche Wey Me acuerdo que en la campaña No me acuerdo Quien puta se explotó Con un guan Ay wey Es que nomás Quería agarrarle la granada Pero me dio miedo Ojo Es el follow Bartamanes No seas cabrón Wey Y no me dispara Wey O sea En vez de disparar Y luego irse a recargar Simplemente no dispara El culero Fuck Yo sabía que algo así Me iba a pasar O me culeaba el sniper O me culeaban esos guayes A ver Vamos a tratar de Hacerlo más rápido Este vehement Está guapo Por el lore que te da Sí El judgment Te explica cosas chidillas Es que dispara culero Nah Mándame a la mierda Wey Así de simple Mándame a la mierda Mejor wey Mejor escúpeme wey No hay snipers aquí A lo mejor Si hubiera Si hubiera guardado El sniper Todo este tiempo Tal vez Aquí lo puede haber usado Wey Nah pues Me voy a quedar aquí Escondido wey Voy a dejar Voy a dejar que vengan Por mi los locos Y ya Porque pues yo Si voy a Si me cruzo A intentar Este Agarrar las granadas Pues me van a Me van a matar Los locos No mames Insta kill wey Con la escopeta de ahí Digo está bien Que está en locura wey Pero pues tampoco El wey lo tenía al lado Con la pistolita Es que el pedo Es que este puto imbécil Me Pues ahora lo hice Con muchos Ay no mames wey Muévete Gracias Pinche puñetas O sea Sale un agujero wey A 10 metros míos Y el barric Ni que fuera Sacrino de calderón Wey Párese Amachicheche Asomó un pelo Para matarte Ah chinga Y ahora ya vino Ese wey con muchos huevos A toda hora Cerrar ese agujero También hay que pensar Que el fresco No tenía otra opción Ya que si no soltaba El martillo No hubiera logrado Subir tanto tiempo Así que a pesar de A ver cámara A cámara Así que a pesar De ser un pendejo Hizo lo que pudo Con el tiempo que tenía Y pues por un lado O sea está también Ese lado De que Y la coja Hizo muchas mamadas Pero pues Al final del día Triunfó el bien Y gracias por los follows Que tal Que tal Solo la puntita Que pedo Están haciendo Seguir un sexting Wey Ahorita Podríamos hacer Un experimento Bueno Con el one shot Y los maulers Se supone que El one shot Con la recarga activa Desmadra el escudo De los maulers Se supone que El escudo ese Lo desmadras Con la recarga activa Del one shot Lo más el pedo Es que no me mate Otro cabrón Ay wey 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 Pues que Si todavía están No pues Si se vengo A la verga Bueno triunfar Triunfar Ni tanto Bueno no Pero pues digo Terminaron Vivos pues Ah que buena Granada Wey Hijo de su Puta madre Eh wey Pues ya estuvo No Ya estuvo De cabrones Y eso que cerré El agujero Que sale en medio Wey Se me hacía Ya Todavía los podría Rushear A la verga Si le dieron Este wey Le dieron a la Alicia Aja El pinche locus Que desayunaba Balas wey Que pedo Cabrón Puedo agarrar El escudo Del mauler Y rushear No supongo Los one shots Y los escudos Eh ya Cabrón Ya salió Ya salió Mucha pinche rata Wey Sale Sale otro agujero No mames Wey No seas cabrón No seas cabrón Wey Me tengo que ir A subir allá Wey Ah No le puedo dar Por pinche agujero De la valla Wey Todo mal Wey Pendejo A ver Tai Quítate la verga No mames Por aquí No se sube No te mueras Aprieta el culo Barrick Aprieta el culo Barrick Barrick Aprieta las nalgas Wey Ay no mames Viene todo Viene Michoacán Wey Viene Michoacán Nadie me moría La verga Nah wey Que es esta parte Wey Que estoy jugando Cabrón Que estoy jugando Wey Y este pinche Simulador De que te meten Un dedo en el culo Me autorizo Otra entrega De esta saga Wey Wey Me volteé Y cabía Wey Me volteé Estaba ahí Todo Todo Yucatán Wey Haciendo fila Por dispensa Ya me estoy mamando No cámara Wey Dispensenme También También Dios Me tiene que Toda la raza De Xochimilco Y wey Toda la Xochimilco Gang Oye wey Pero A poco No Me caga esto Me caga Que me aturda Entre comillas El puto El puto agujero Este cagado Esta pinche Piedra Wey Oye no wey Pero salen muchos Osea no si Si estoy yo Mal wey Pero salen muchos Muchos agujeros No Lo menos que ya tengo El pinche sniper Wey Sota ya como que Ya los desnuko Osea salen como 40 locos Por agujero Wey Pues que pedo Digo osea Yo pensé que era Buena strat Subirte Y luego Pues defender Osea La posición Ventajosa Que tienen ellos Ahora usarla Yo a mi favor Es lo que quería hacer Pero una si Ya había locos Cuando me subí Ya había locos Allá arriba Osea que una si Me había jodido Al de nuevo A ver Ladrón pinchado En vivo Merga wey Lo más me mataron Con la sierra Wey Para acabarla De chingar Estuvo más 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 jodido ¿No? Mira wey Este pinche perro Carazó Maté wey Ay no mames Quiero la cara Muy raro No mames No le di Si osea Es que no sé Esos locos Se rellenan Wey Los de ahí arriba Huevo O O que pedo Osea Volvió a jugar Halo Reach Después de muchos meses Y sabes que Le apliqué La de pendejo No dura nada Lo tenía en dificultad Canónica En que wey Que la tenías cuando Heroica o legendaria ¿Vas a amar hoy? No 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 wey Traigo un medicamento Y la neta Desde mi cumpleaños No sé wey Y ahora si que Ya no quiero tomar Ya no quiero tomar Edson Ya cambié wey Ya me reformé wey Pinche mosca Simulador de apretar Las nalgas Quedó clipado A ver Gracias Buenas tardes Con limón Y que el alcohol limpia A huevo Purifica No 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 va a tomar Tomar pito cheve Pero algo se mama ¿No? Pop los tor No wey Que pedo con esta parte Wey Y siguen saliendo One shots Wey Siguen saliendo One shots Rápido Rápido Tire Buena Nos siguen saliendo Wey Con el one shot Gracias por el clip Si wey Gracias Gracias Que tanche la gana La lluvia Y dorada Y verá Como salivia No Oh wey Que enfermo Es que luego salen aquí Más agujeros Wey Luego luego Ya vi Pinche idiota Pero estos ya Estos son de los últimos Pues vamos a quedar Aquí atrás Aquí no me debe Poder dar el one shot Y pues No me deben Poder rushar Bien También aquí Mis compas Se deben Bueno Rifar Entre comillas ¿No? Rifar Por decirlo De alguna forma Que también Necesito agarrar Granadas Ahorita vemos El clip No mames Que traigo la escopeta En otro lado Ok La escopeta La traigo volteada El rifle Y la escopeta La escopeta Va en la izquierda No mames No seas enfermo Ahora sí que Ya nomas quedarán esos primos Por esto se escucha la música De putazos No, si, si estoy Locus arriba, yo lo soy Este barrio te la meten con acción turbo Ah, ya, ok No, wey, que pedo, eh O sea Ahora si que a la verga, wey No mercy, wey Ahora si que papeada Papeada termonuclea Ahora si que pedo, wey Si está hardcore, está hardcore en esta parte O sea, lo que tienes que hacer es Pues matar aquí a los del one shot La verdad es que el peor es que siguen apareciendo, wey O sea, se siguen como regenerando Matar a los del one shot Y luego, luego correr para cerrar los agujeros, wey O sea, aparece un agujero ahí Dos en medio Y uno acá a la... No, y creo que dos acá a la derecha Eso es un agujero Que pedo, wey La diarrea de timbas Esa madre, wey No sé si sería cerrar en corto Los cuatro agujeros, wey Como si está cabrón, eh Como de tus armas Ya, ya lo acomodé, wey Ahí verá ser que era aquí Hambre pa Pum No, si es cierto, wey Me llevo la escopeta La escopeta Ahora vamos a ver el clip Me da curiosidad verlo Vamos, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No te mueras Aprieta el culo, Barrick Hay más o menos Y vi que había un locus, wey Aprieta el culo, Barrick Dije, pues hay un locus que me persigue, ¿no? Ahí está Y dije, pues es un pendejo, wey No hay pedo Aprieta el culo, Barrick Barrick Aprieta las nalgas Y luego Dije, voy a poner una granada trampa, ¿no? Para cuando ese locus suba, se muera Vete a la verga Dije, voy a poner una granada trampa Para cuando suba ese wey, se muera Y no mames, wey Ve esto Ve esto, todo Texcoco, Chochimilco Oaxacán ¡Ay, no mames! Y había un wey arriba, wey ¡Ay, no mames! ¡Viene todo! ¡Viene Michoacán, wey! ¡Viene Michoacán! Ahí me moría la verga Y le trae a otro wey ahí ¡Ah, wey! ¿Qué es esta parte, wey? ¿Qué estoy jugando, cabrón? Vamos a ver este evento en cámara La cara de que me trae una polla, ¿no? La cara de que me trae una polla, wey ¡Ay, no mames! ¡Viene todo! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Más de lo que me gustaría Dieciséis ¡Same vibes! ¡Ándale! Así que Grité pa' dentro, wey Así que ¡Ah, ja, ja! En MP3 3, 3 Tu, 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 tu Próxima estación Wherever tomorrow Tu, ru, ru ¿Cómo se grita pa' dentro? Métete un puño así en el culo Y esta vez, wey Confirmado ¡Ay! ¿Quién hace esos ruidos? ¿Será que alguien Me quiera amarrar? ¿Y me quiera matarse? ¡Puedo oírlos, cabroncitos! ¡Chinga! Y ese pinche desgraciado Desgraciado con Con cromosomas deficientes, wey Seguro está pegando al aire ¡Tadán! ¡Ay, Edson! Te mueves bien rico, Edson Emboscada, emboscada Emboscada, emboscada Quítate a la verga ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eso es del Mariana, verdad, wey? ¿O no? Yo nunca lo relacioné Pero creo que... Creo que es del Mariana No acuerdo dónde vi No O sea, era un clip O sea, era un clip Que ya existía, wey Y el Mariana O sea, simplemente como repitió El Mame, ¿no? Y él solo lo usó Y ya ¡Ah! ¿Qué es? Ok, ok Ya, 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 ya La Guardia y el Personal De Seguridad De Instanciones Y de alta importancia Es una razón por la cual Nunca usó gran escala Como otras armas Ok ¿Cómo está el pinche Dr. Weizen? Que vayamos al gimnasio A buscarlo al wey Es que la gente Pues con el Mariana lo usaba Todos pensaron que era de él Ok Pero el que sí es del Mariana Es el de... Uno de Warzone Que era el de que lo matan, ¿no? Y le dice así al wey En el chat de muerte De que I'm gonna find you I'm gonna kill you I'm gonna kill you Algo así, ¿no? Y luego va Él lo busca y se lo coge Ese sí es del Mariana, ¿verdad? De cuando el wey Creo que ni ponía cámara O algo así Hola, aquí ando, sí, can Saluditos Trijapitos ¿Qué pedo? Sí, soy Sí, sí, sí Mmm ¿Qué pedo, güey? Yo pensaba que era de otro cabrón O sea, hasta después supe Pero pensaba que ese era de otro cabrón Ojo Tengo que salir a una fiesta Ojo Chaludos Saludúe Salen, mi glaringa Es por los bits, güey Claro que sí Pásatela muy bien, güey Te cuidas Que no te roben Mierda Esto ganaría un premio A la escuela más tétrica Mierda Ah Ah Esta parte va a estar difícil, ¿no, güey? Cuando nosotros jugamos En cooperativo Aquí nos atoramos un chingo ¿Se acuerdan? No, pues ahí te ves, güey Pues que a ver Pues mientras yo me quede aquí Creo que voy a estar bien, güey Ay, no Pues no, güey No, porque sí te sacan la vuelta Es que estos tiqueros no explotan, güey No son de los que No son de los que hacen cabum Ahí van los que hacen cabum Aquí no sé si No sé Aquí no me acuerdo Si spawnean infinitamente, güey Ah, no mames, güey Camirex Es por tu follow No, pues que vengan, güey A mí qué pedo Los chihuahuas Ya me olvidaste el video Del estúpido análisis Del Halo Reach Está en una lista de reproducción O sea, lo puedes seguir viendo Solo métete a mi canal Ve a listas de reproducción Dice videos antiguos Y ahí lo ves Ay, güey No puede ser, cabrón A esta parte de ver cómo me va, güey Pero yo creo que la play Es que hace hacia atrás, güey Nomás que Que el Tai se tanquea los stickers O sea, los que explotan Y yo Le pego a los ratas, güey De dos arañazos Te mata, Simón Quiero tener el pedo Es verlos, güey No se ven las pinches cucarachas Estas, güey O sea, me da más miedo la parte de los Serapits, güey Aquí vienen más, eh Pues vénganse pa' enfrente, güey Ustedes son mi escudo, pendejos No mames No Pues qué digo Si explota el ticker aquí, güey Pues me muero igual yo, güey Nos morimos igual todos, ¿sabes? Ah, digo Que estos güeyes no se mueran O sea, la idea es que La idea es que el ticker truene Ándale O sea, la idea es que los tickers Vayan y exploten con ellos, güey No conmigo Aguas, aguas, aguas Órale, hijo de tu puta madre ¡Ay! Casi me suicido ¡No, no, 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 no! ¡Wey! Qué pedo, güey Pinche ticker Pega bien rápido, güey Podré pasar a madres ¿Por qué mandaste? Ah, que ya te dije, cabrón Que está en una lista privada, güey Gracias Por favor y gracias, güey El video no está borrado, güey Ya te dije Se puede seguir viendo ¡Ojo! Samudai haciendo rey Ah, pues está más fácil correr, güey ¡Ah, no es cierto! No Jack, no mames No, güey No me hagas esto ¡Joder, mierda, güey! No me hagas esto, güey O sea, no O sea, no O sea, ni de aquí ya puedes pasar corriendo, güey Porque te tienes que esperar A que ya cabra esa madre El pedo O sea, el pedo Lo que era o no, güey Es más Son más los que arañan Que los que explotan, güey No es por tu fuego, lo he ocupado Ten cuidado Te quieren culear Qué rico, güey Yo sí me dejo que me agarren Mira, ese güey me pegó Y se fue a la verga Samurai hace stream Pues al parecer, güey Al parecerla andando duro El chamuichech Bueno, entonces pues no sé Cual va a ser aquí la play Con estos tickers, güey No, ahí le dispara A esta estúpida, güey Al pinche ticker Oh, quítense, quítense Quítense Oh, güey Mis primos, güey Mis primos diseñando esta parte del juego, güey No Qué pedo No lo patié Le dio un patín al aire Es que está difícil apuntarles a estas madres Lo que era o no, güey Como que tienes que apuntar muy abajo, güey Y creo que pues no dejan de venir, güey Me vamos a quedar sin balas Duró cuatro minutos, bro No mames Grande stream de Samurai, güey Ok, ya O sea, son como tres oleadas de tickers, güey Y a huevos matarlas, entonces Bueno, pudimos haber muerto más veces cuando me morí como unas tres, ¿no? Me viene la rejit Pinche prueba culerota Cuatro ochenta Y luego, pero si vas a poner tu voz o no, Samudai O va a ser acá stream de gameplay Aquí ya está en un sniper, güey No estaría mal agarrarlo para estos culeros Ay, no mames, güey Así es, güey Ese locus se comió mi bala, güey Literalmente el puto locus se tragó la bala, güey Samurai es mudo Ya se veía venir, ¿no? Samurai habla Hace streams por lenguaje de señas, güey Ahorita ya se reza madre A ver, nos cubrimos acá Goodbye Me voy a poner a streamear a Rosa de Guadalupe mientras ando en la CEQ Ah, todo emprendedor este muchacho, güey A grindear esas horas, ¿no, Samurai? A grindear el afiliado, let's go Si yo sí voy a hacer ¿Me darías follow? Si vas a hacer, Mr. Halo Sí, sí, sí Si estás mamando, no Fuck you No, güey Pues pinche Tai no reviva la balera ¿Y qué está haciendo el Kim, güey? Comiendo pito Creo que tumba a los dos Locos Bueno, que se apuró este indice of tips diciendo Die, fucking bitch Ándale Que salgo acá bien Que salgo acá bien, eh, Mr. Halo No tus madres, güey, raras I'm going to blow Voy a volar No, qué pedo, güey Que cheque ese pato en la puerta, y vámonos Hello chiquito es Mr. Halo Sí, güey Se cambió el nombre O sea, y no se puso tierroso, güey Pero porque soy mejor persona, güey Nomás por eso, güey Aquí se viene diálogo importante No, ya se los desayunaron, apa Ni siquiera pudimos proteger una evacuación con niños La COG hace lo que puede por los suyos, cabo Por eso estamos aquí Sigamos La COG hace lo que puede por los suyos Bah, les diré lo que hizo por mí La COG voló mi casa La COG destruyó todo lo que tenía Y cuando me convertí en sobreviviente Y no tenía elección La COG me dio un arma Y me envió aquí A hacerles lo mismo a otros ¿Cuál esto era tu hogar? La COG hace lo que puede por ti No sé, Baric Los Locust son reales Esos Krill son reales Cada vida que salvemos hoy es algo especial Es otra oportunidad para alguien Cállese Cállese, el pinche chico Este... Pues bueno, aquí ya hablan de ese pedo, ¿no? De que, pues... Presente lo que platicaba el Dead Corps De la operación salvavidas y la verga Y lo que aquí me caga del... Oye, ¿dónde está el... Está atorado, güey, el Kim O sea, estaba hablando Pero está hasta allá atorado Vamos a ver qué anda haciendo Está atorado el personaje Y es lo que... Lo que acaba de hacer, güey Es que... Es como que bien... Como que degrada a la gente, ¿no? En plan de que... No te preocupes, cabo En plan de que eres un cabo pendejo, güey ¿Por qué me hablas, güey? Pinche estúpido Ah, güey, tú y te atoras, padre Andas de mamón y te atoras, güey A ver A ver, Kim Es por acá, Kim A ver, muévete Oye, no, buen pedo Ya lo descompuse al güey Buen pedo quedó descompuesto Bueno Me imagino que te lo te transporta O algo así Entonces ya no andamos ¿Qué pedo, Eric? ¿Por eso se muere? Ándale, por idiota Ya regresé, mi inter Queda, chacaloso Ya regresó tu mega cable, pa Tu mega estafa Mierda cable Uf, aquí estamos en el laboratorio de química, güey Aquí yo hacía drogas, gente 100% real No faque Ah, la mierda Ya es esta pinche parte cochina, güey Pensé que todavía tendría más tiempo de ser feliz A ver, es una tacha ahorita, ahorita, güey Dame tres hershees Dos focos Un niño ahí del sur Y ahorita hacemos que Ahorita hacemos que se arma ¿Por qué los vestidores siempre huelen así? Solo vuelo Locus Huele a pura pinche Testosterona y sexo Con un punchillo Mientras Marcus lo miraba Así es El barrique Se murió como el novato Bueno, no Se murió heroicamente No como el novato Pero En un cop Se murió el samurai Ya veremos, güey Ah, esta pinche parte va a estar bien ojete Esta parte va a estar bien oferte Bien ojete No digas mamadas, mijo Paro Es que luego te empiezan a doxear locust Ah, me picó el otro, güey No lo escuché Me picó el otro, güey Me picó el otro, güey Y no lo escuché Hasta no escuché que se me estuviera acercando Porque hacen ruidos así Me hacen ruidos raros ¿Por dónde viene el otro? Por la izquierda Ay, no mames, güey Estoy en medio a voltereta O sea, ve dónde está mi cámara, güey Dónde está el mono Bueno Aquí me voy a morir mucho, eh Me voy a morir mucho, creo Ah, pinche Serapit Tiene la cola metida ahí, güey Ay, 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 ay No, güey Ok, ok O sea, el güey Se da la vuelta en línea recta O sea, en vez de hacerle como una serpiente Y rodar así O sea, el güey No sé, se contorsiona Ok, ok Es que por allá vienen maulers, güey Mándame la mierda Creo que por acá los podría torear bien, eh Sí, creo que la play Es venirse aquí a torearlos, güey Qué parte tan más pendeja No, no, no Mira, esta es la play Bueno, espero que esta sea la única entrada, güey Porque si no me van a matar por la izquierda Sí, pues está Está abstracto Dejémoslo así No, cual carguen, güey Ok, ok Ah, no, sí está la otra entrada aquí, eh Ay Agua va a salir por mí, pinche cosas Cuchina, güey ¿Qué te pasa todo mi hard? No lo he jugado, sí, Khan, fíjate No lo he querido jugar, güey No me llama la atención Esa madre ya está casi destruida, güey Ay, güey ¿Cómo no me mató esto? No mames No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No, wey, ¿qué es esto, wey? Digo, creo que es más fácil hacerlo solo que en cooperativo, wey Y yo sale un Serapit nuevo Porque en cooperativo, pues, se pueden morir tus compas, ¿no? Como quiera la IA La IA tanquea mucho Que siento que todavía hay otro Serapit, wey, pero no O sea, la IA tanquea mucho daño, wey, lo que sea La única ventaja O sea, es lo único que tengo a mi favor, ¿sabes? Porque, pues, si fueran jugadores ya se hubieran muerto de un toque, wey, ¿me explico? Ah, mira Pues bueno, me morí tres veces, puede ser peor Yo sé que cuando estaba tres horas que llevo están de huevota Es que es el tutorial, ¿no? Lo que dura mucho Hay un juego Eh, vay, yo soy comunista con unas secciones de mundo abierto para misiones secundarias Es que no sé, como que no No sé, lo vi O sea, sí vi tantito gameplay con Al Capón Vi Al Capón pasándoselo tantito en stream No sé, como que no Dije, no vale mi tiempo, wey Ah, la mierda, ¿no, wey? No vale mis horas de stream, bro Ya está al 100, no, sí sigo un poco enfermo Pero ya mucho mejor, wey Y bueno, aquí se pone que Weizen está en el gimnasio, ¿no? En base a las grabaciones que estábamos escuchando Pero pues ya llegamos al gimnasio Y a la verga Oh my God, Kobe Bryant, bro Mira aquí al Kobe Bryant, wey Michael Jordan Algo bien Lo único de ahí es que es un tanque de daño Porque al chile no matan nada Sí, wey, lo único que me encanta es que se tanquean el daño Qué rico, cabrón Agarra balas Ya, ya, traigo, traigo todo Yo, pues una siesta mona Bueno, no, más adelante A la verga A la verga, don cangrejo Espérame, déjame contestar un mensaje de volada Qué rico aprieta la vercherker Ay, güey Ay, güey De verdad sí está de que Tricky y Jason Pruz Plot twists al final del juego De la Tommy Hart Perra asquerosa A ver eso, distráiganla, distráiganla Pero acá está medio, está medio malita, wey Del cerebro Ay, Masha Ay, güey Cámara, cámara Cómo cae Masha Bombstrain Usé la vercherker para desbloquear las gradas Ay, Masha Pues si quiero, güey Nomás que, pues, me siga, ¿no? A ver Según yo es esta caja, ¿no? Grande, berserker Verá, esta morra corre un chingo, güey Mi compa, el berserker de la primaria, ¿no? Te disparan, mija Te disparan Eso, chingona Eso, tadán La verga, don cangrejo Raspa Uy No, pa' acá El panadero con el pan A huevo, ¿no? Pongan a la morra a abrir las cajas, ¿no? Como no está el pinche time mamado ahí ¿Te puedes poner la historia de Atomic? No, porque a lo mejor un día sí lo juego Pero, pues Verga He hecho acá hasta el tanque de gas Acá ha pasado de verga Pongan pelis del Pedro Infante Qué bendición No, aquí estos güeyes están Mis compas están tronando a los pinches carros, güey A ver, ven ver, berserker A ver, ven Ok, pensé que eso le haría un chingo de daño, güey Pero no Cuando Bueno Pues dos, tres, ¿no? Uy, güey Me gritó a mí Pero se fue por el otro cabrón Hello, my friend Do you want to join Pakistán Aquí en algún sueño era la play de la granada Mmm La de Gears 1, ¿verdad? Esa estaba muy perra Ah, chica, ya no hay carritos Ah, sí, aquí hay uno Es que la pinche guía Destruyó un putero de carros, güey Vente Vente, güey Firulais Mija Gracias Ah, ya se murió ¿Qué edición del escuadrón Delta te gusta más? Pues la original, güey Los OG Esa luz al Digan Bueno, era casi tan dura como mi ex Casi tan dura como mi ex Tu tío, güey Tu tío Tu tío panzón, ¿no? ¿Por qué mejor de salud? Andaba enfermo, primo Me dio infección en la garganta Me dio gay Sufrí de gay Muy bien Volvemos a jugar como Ram A ver cómo nos va en esta parte Uy, ya Oh, los huevos de ese güey Quedarse parado, güey Este La vencer que Es igual de grande que Ram Simón, se supone que el Ram Mide como Como 10 pies 12 pies Un pedo O sea, como 3, 4 metros Algo así, ¿no? A la mierda Sí es cierto Es que el fuego me mata Pues siempre hay que usar condón No, güey Pues yo creo que por la temperatura El UCL Shrack Ese güey todo pendejo Joder como Ram Está bien ZZ A mí se hace chido Digo, es un corto Lapso de tiempo Lo cual está bien Pero sí, obviamente no No es como de que Wow Sección de gameplay Súper Compleja O no sé Acaban tirado en el otro Güey Pues lo puede revivir Cualquier cabrón, ¿no? Ya lo paré Está más OP De jugar con el Teron Que lo acompaña Pues está chido, ¿no? Porque trae la escopeta Y la verga Y el arco Y tal Te puedes subir Al Silverback A mí me impresionó Tanto la verdad No me digas eso, Frank O sea, a mí lo que Me gusta, güey Sin que escuche Maníaco Es poder matar humanos, güey O sea, muy Muy pocos juegos No sé por qué, güey Pero muy pocos juegos Ponen Secciones de Jugar como el malo Matando a los buenos ¿Me explico? Por ejemplo En Halo Nunca ha habido eso, güey Bueno, más que en Halo Wars Supongo, pero Eso sí creo que ni Halo 2 Ajá, soy yo Yo también creo que sí, eh He perdido una misión Cielos, qué maníaco, ¿no? Cielos, qué locura Los embistas con la recortada Lancer y los explotas Empalados A la verga Y... Sí, ¿verdad? Porque es como A la verga A la verga No, güey Pues si la pinche humanidad Fuera así de vergas No iríamos perdiendo, pa Ahorita también me gusta Salgo todos los domingos Para no perder la costumbre ¿Qué pedo? Ya está preparando la estrategia Que voy a utilizar en el torneo Al que voy a ir Y está bien puercota Por lo menos eso creo El Dead Corps, ¿no? Se va a sentar en el tablero Y va a hacer la cara Una pistola Así de que te va a matar Hijo de tu puta madre, güey A la verga Excelente jugada Dead Corps, ¿no? Excelente jugada Matar con un fierro A tu oponente, güey Estaría perro gameplay Del Teron Simón, güey Pues la única forma Es que, pues Otro güey ponga la partida Le voy a disparar Por abajo de la mesa Que ya valiste verga Puto Por lo menos seguro Que nadie se la va a esperar En efecto, bro Vas a sorprender a todos, güey Acá andamos con el Primal 100 Gracias, Alexis ¿Cómo andas, padre? No, si te suscribiste Y no salió notificación De salirse del stream Y volverte a meter, eh Así lo refuerzas Destruyan Hola, Frida Ya vámonos, gente ¡A la verga! No, pues ya me fui Me fui con Dios Vámonos, gente Que ya llegó la Frida a criticar ¡A la verga! Ya llegaron Ya llegaron las críticas, güey Ya llegaron Fuga, fuga Adelante, mi general Ve ahí Y ofréceles destrucción Llega Frida Y te mueres Es que les digo, güey Las malas vibras El poder que tienen, güey El poder que tiene La gente malvibrosa, güey ¿Quién verga es Frida? ¿Cómo no estás asesorado, Frank? Bueno, es que onda gusta ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora sí sale Gracias 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 Gracias, gracias Después de ese primer padre Tú te entras guapo Y Frida que ni te topan Les digo wey La gente hater se olvida uno de ellos Ya me voy al parque hasta acá Mi chihuahua No te van a perder La que siempre te insulta Ándale Esa mera wey Mi mayor hater Frida mi mayor hater Aquí ya se baja La guardia de Onix No pero en serio que eres Frida es una amiga mía wey Íntima personal Son los palurdos incultos Que pedo Palurdo inculto Machacren La pregunta es ¿Quién soy yo? ¿En qué afecta a los bolivianos El kilo de tortilla? Cabrón Ay Hije de la minita No Frank No mames Supongo que les quería tener mucha fe ¿Verdad wey? ¿Quién soy yo? Ay 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 Me va a matar este wey Me va a hacer insta kill Porque trae Trae el El ancha papas Pégale cabrón Se le queda viendo Este pendejo Pinche idiota Oh no se murió wey Creo que no hayan esos amistades Josefa no hace mucho que yo comenté Que me enamoré de mi amiga Y se perdió la champions Pues 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 eso me pasó con mi ex wey Pero pues Quítate Pinche bola de cebo Gracias Bien hecho hijos Pero el cielo no está lo suficientemente oscuro Para alimentar a los krill Vayan a la posición final E invoquen otra oleada de sembradores Una vez que el bien exist Haya oscurecido los cielos La ciudad finalmente será nuestra Control Aquí Z6 Hemos perdido la escuela Y no hay rastro del doctor Weissen No bro Muy tarde para decir que era Bates Si wey Ya quedaron mal No mames Escúpame con gargajo No bro Yo te haría el amor si gustas Hay que restablecer la comunicación con el control Si queremos encontrar sobrevivientes Hora de cazar sembradores Son como jabalíes Cada vez que sale de cámara y suena la nariz Me imagino que está metido una raya de coca Bueno pues Tal vez Porque traes harina Porque este juego es como el tercero o cuatro jugadores Porque tocan los gorditos Si Pero te he entendido que está bien Pero cuando una amiga te trata así es que le gustas De que hablas Freddy Increíble La oscuridad en más cara al día No seas primito bro Y Josefina TTV pidió cinco mil pesos Pero no me contesta Es que está enferma wey Le dio infección En el estómago Porque mueles tus pastillas y las inhalas Así es que es más efectivo el tratamiento wey Es broma wey Es que a mi se me ponen de malas wey Con mis amigas no Ya con el pelón estúpido de Chamito Pues está bien wey Te tengo que hacer la tarea de tres semanas Dale primo A ver Granadita Granadita Ledito le mareo Daniel es por tu follow Ustedes chas Son los que me hacen hacer esto Yo no era así Y wey La cocaína me mantiene activo bro Wey antes no ocupaba wey Ahorita es la única forma de sacar mi trabajo adelante wey hermano Que onda gusta Para ver Todos los stream León y me tienes secuestrado No yo sé que es cabrón eso wey Como estás wey Gusto verte Secuestrado pero Pues todo bien o no Todo wush o todo fushi Como está el Chamito No lo he visto Chamito no fue a mi cumpleaños eh Me pone Chamito wey Ya ni Ya ese wey ni prende el xbox Y aquí lo seguimos quemando wey Ese wey ya ni prende la consola Pero pues yo lo sigo quemando No lo dejó ir su vieja yo creo eh Nah se creer Pero No se creer Pues quien sabe No se No lo hemos hablado Antes era chévere Chamito Se me cayó un grande wey Por eso no puedes confiar en tus ídolos Niño Te traicionan wey Yo era una pijamada wey Era una pijamada Que Chamito me mete así el dedo en el culo Sentí rico Desde que Chayito tiene novia de nada Es igual De ahí se fue para abajo todo Verdad Frida De ahí que empezó la decadencia La decadencia del grupo de amigos eh De ahí empezó la decadencia del grupo de amigos Eh todo es culpa de Chamito Ja 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 Desde que Chayito duerme de cucharita Ándale Me siento seguro bro Oye Frida Que vas a hacer hoy Te invitamos a un plan Ni es mi plan Pero yo ando invitando No tengas clasificados Si los Jotmen están cabrones Uy pues que tengo que sacar De perdido para desbloquear el Aftermath wey Ay 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 Todavía se me va a quemar el culo Por eso soy fan de Halo Ja 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 A huevo no Yo por eso me protegí Me protegí wey Soy fan de Halo Ya que Chayito tiene novia El Chamito ya es todo un chat wey Ah está bien La verdad me da gusto wey Que Digo no que tenga novia Como en plan de que Ay te hacía falta una novia No 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 para nada Pero pues O sea se ve que está feliz wey Entonces pues me da gusto eso O sea que esté en una relación En la que es feliz No por el hecho De estar en una relación Verdad Porque pues Luego pinches cosas mierdas A las que se mete uno wey Deja de ser gracioso Que tengo tarea Ja 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 Ya muteame primo Pero deja la view wey O sea mutea el navegador wey Para que dejes la view Paro No más eso No más eso si te pido Si te pido wey Acá de compas Lo llevarán a la luna por ti Yo creo que sí Se ve muy matrimonial ese pedo Iré a escuchar la La camereta wey Que es eso Frida Ja 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 Son como la Las orquestas y esas madres Me acuerdo que cuando Pasamos esta parte En cooperativo Me mató esa camioneta wey Ja 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 Ay ay Bueno pues ahora me mató Un pendejo con escopeta wey Me mató esa madre Bien estúpido wey Pensé que esos wey Ya estaban de que hasta el fondo Lo reaccioné Parece que todos Intentaron largarse Al mismo tiempo Me caga Nada más me caga Que me regresen wey Yo me parezco Dedicados Que arma a los locos Con one shot Inga turroña Pues tengo que sacar Cuarenta wey Pues vamos a ver O sea ya jugando El judgment Habrá que ver que pedo Que también del judgment Me da miedo los rayers wey Ojo Que tal Josefa Ya 13 meses Fachina Que festeja Fachina Que festeja Fachina Que festeja Fachina Que festeja wey Muchas gracias Snake Por eso ya chupas meches Muchas gracias wey Pues por todo Es que No mames wey No no muchas gracias por todo Snake Te cueme Fachina Que festeja Si wey Me da risa eso De las donaciones del Snake wey Que siempre pone 3 fachinas Siempre pone 3 caras Y entonces son 3 veces Fachina algo Fachina Disperada Fachina Disperada Fachina Que festeja Fachina Que festeja Te cueme Estás muy bien wey Me acordé de una relación La extrañas Freddy Fachina Ávida De dinero Ándale wey Estas perras Nunca cambia Ese Snake Ah no seas cabron Que me suicide Nah wey Wey la mira De donde estaba padre De donde estaba la mira wey Pues son en Gears Judgment 6 actos De 6 misiones Y con las posibilidades De hacer 3 estrellas Yo creo que mínimamente Si lo saca Increíble wey Cuando apagas Para pedir mis saludos Para dormir bien Apago como en 2 horas wey Pendejo Ahora si que si wey Que idiota Siento que me robó el juego Nuevamente wey Nuevamente me robó el juego Pero pues bueno Me tiene que nerfear Diosito de alguna manera wey De alguna manera Dios tiene que nerfearme Si no sería muy poderoso No wey La bala sale hasta atrás Pues yo creo que 3 o 4 años Que salimos A cabrón Ojo esas novias del kinder wey Si el desclasificado Va a sacar máximo 2 estrellas Ah es que si es cierto El clasificado es para sacar Las 3 verdad Necesitas 40 Para desbloquear Aftermath Entonces tendrías que jugar Tendrías que jugar Pues 20 misiones No pues esta bien Osea contener La mitad de la campaña Con 2 estrellas Ya son las 40 No Voy a ir a una secundaria Por una chamaca Que bueno Recoja tus hermanitas wey Que pedo wey No wey Tengo que salvarla wey Es lo peor wey Un día nos va Un día este grupo de whatsapp Que llamamos stream Va a valer verga gente Este grupo de whatsapp Que conocemos como stream Valió madres eh No se si lo hiciste completo Todavía vamos a morir wey No conocía ese lado Del deathcruz wey El deathcruz antes Era muy honorable wey No se que le paso Que le hicieron Que le hicieron a mi muchacho wey Ese no era el deathcruz Del que me enamore wey Como se puede jugar Gears 3 Solo con emuladores No 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 Eh Está retrocompatible en xbox Hola Vengo aquí Vienes de guerra Que onda manu Pásale Pásale No no Oku Osea está en xbox Osea lo puedes jugar en xbox En pc Nada más lo puedes jugar Como una versión Modeada rara No Pero no no 100% legal Desde que no sacaron Un juego de warhammer La verdad wey El deathcruz se fue a la mierda Pues me dan ganas De perder el control De vez en cuando La verga La verga Compa el joker wey Ah grande Grande Si tienes el disco físico Del 3 Lo puedes jugar En la one Pues simplemente Abres la tienda Del xbox wey Escribes gears 3 Escribes gears of war 3 Y aquí está Osea lo puedes jugar Por game pass O pues lo compras Osea no necesitas No necesitas más pues Pues aquí está la tienda Lo compras O pues con game pass Vienes aquí completo Y empecé también No empecé Empecé esta una versión Como modeada Una versión Una versión así rara Pero Si empecé no Pues decía Lo del disco Con los discos Tense armas Sale Frank Tocó emu Si Es que hay una Digo Hay una versión Hace poco Que bueno No de hace Poco a poco Pero Creo que es reciente Que salió Como una versión Pues que tiene Como varias Varias chingaderas Extras No Pero Pero si es como Modeada Vaya No es oficial Ay wey Es de otra Escopeta Solo el 1 Solo el 1 Está en PC A poco El 5 No está En PC Es que iba a salir Un juego Warhammer En el Xbox Pero lo cancelaron Y no me acordé De sacar el dinero Y me lo chingaron Ah chinga Pero a poco Pero digo Si preordenas un juego En el Xbox Te lo regresa Que sepa El 5 Está en PC Simón El 5 También está en PC Si El 5 Sigue vivo Pues no mucho Pero Si hay Si hayas partida Al menos en consola No sé como está el pedo En PC Fíjate Pero en consola Pues si sacas Si hayas juegos Wey Batallas Son los mismos Weyes Pero Si hayas juegos Está el 1 4 5 Ok O sea de los Ah pero es que El 1 Está el remasterizado ¿Verdad? O sea No está el original O sea Ya los que salieron Con The Coalition Ya Ya son los de PC Pues El 5 Está bueno Y me quedé en el cuarto Está bien Ah mira Pues esta es la parte En la que veníamos Con RAM Wey O sea de ahí De ahí sales con RAM Bueno hay un wey Sodomizado en un palo Si Pues de ahí En la tarjeta de mi jefe Y pues mamaron Mis 800 varos No puede ser El Deathcruise De ahí se hizo villano Wey No ha venido el 8 No lo hemos visto Estos pinches monos Como me cagan Wey No puedo volver a subir Ah si Ojo yo me subo Wey Yo Yo me chubo Un vato Un vato empalado Un día normal Si si Un wey Todo oxiso A la verga Ah chinga Se cayó de él Que puedo con ese locus Wey Solito se echó al Mi compa El cancerbero Wey Solito se aventó A la verga El corazón Tucún Tucún Y las balas Pacao Pacao A ver cámara Porque Mejor prefiero Creo que se leó Otro agujero Bueno ya me voy Ya me puedo bajar De todos los Yousef Allovers Entonces decidí ser Como el Diego No Necesitamos que traigas Balance Wey No podemos tener Dos Diegos Wey Es demasiado Es demasiado Poder Wey Dos Diegos Está muy roto Cabrón Puedes serruchada La montura Nah A poco si wey Te pregunto buen pedo A poco si No creo Ya sabes Siempre vigilo Tu retaguardia Ah cabrón Siempre vigilo Tu retaguardia A poco Si pinche Mañocho No se puede Según yo No se puede wey O sea yo creo que Te pega primero La madre O te mata primero El wey que viene Montado O no se El barrio como que Le tiraba el pedo A la valera Verdad A la Alicia Nada Nada dormido Mi compa Así que la Alicia Pues tiene un hermano Y la chingada Y que Se va a listar Y todo el pedo No pierde nada Con intentarlo Por la muerte Wey Que me voy a meter Vamos a buscarlas Y a matarlas ¿Algún plan? Entren en el ayuntamiento Si el centro de mando móvil Sigue en línea Podremos usarlo Para lanzar el martillo ¿De acuerdo? De acuerdo Este Este De ese modo no tiene campaña Chale Entonces es puro multi ¿Verdad? No Entonces creo que no Bro Si se puede Ponerse de restricción No sé Bueno Me da confianza Intentarla Neta Un jardín tan bello Profanado Por los impuros Ya está ahí Entonces bueno Este es el ayuntamiento De la ciudad A la verga Pero tener aquí Va a estar fuerte O te culé O culo a tu hermano Chinga También Me confundí una vez Wey Me culé Al papá De mi novia Wey Ah ¿Qué pedo con ese wey? A ver Primo O sea No primo Del chat Ay ¿Qué pedo wey? Se queda aquí Y justamente se mueve Pinche perro El hermano acabó tieso Pues probablemente Sí wey Pues simplemente Yo creo que fue Como una mención Acá De que Pues para que veas Que tiene familia ¿No? Ahí sí me mamé Ahí sí pude reaccionar Que el wey se escondió Pues no fallé Con los hermanos Lamentosa Por la ciencia No sé Por la ciencia Primo Así de plano Wey Es que ya me morí Muchas veces Wey Tengo una así O sea bueno Tendría que ser El puro blood mount Sin el Sin el jinete Wey A la mierda Porque si trae el jinete El jinete me va a disparar Y pues me va a hacer mierda Esta parte va a estar Complicada Wey Ganadero Cuidado Marieto que alguien Venga aquí a ayudarme Está matando un chingo Disparar Wey Y hasta ya no llega Esta granada No Mira el pedo Aquí estoy A tus magallones Con las balas Grande Aquí si hay que ponernos Al tiro Wey A la mierda Ok Cúbrete Cúbrete No se murió Que los Los weyes que traen Sniper Se suelen morir Más rápido Pues le dije Aunque no le Dije headshot Pues pensé Que se iba a morir El agujero ¿Dónde está saliendo? No sé Creo que si lo puedo Cerrar aquí Lo bueno es que El sniper No es insta kill Pero si me pegan Los dos al mismo tiempo O si me dan Un francazo Y una bala De cualquier otra arma Me mata Wey Pero también me da Mucha atención Que aquí a los locos Los tumbas Un chingo Wey O sea no Ah no se cerró El agujero O sea es muy raro O sea es muy raro Que los mates Wey Ay ayúdame Ojo Nadie me está ayudando Con la vulca Wey Les valió verga Como que lo más común Es que se tumben Wey Que onda Alex Un mil de saluditos Ya venció el gay Ya me siento mejor Wey Ya vamos de salida Ya venció el gay No mami Tengo 150 mil puntos Para que solo haya Tres recompensas De cagada Y solo va a haber Tres Mr. Halo Le hagas como Le hagas wey Y quieras como quieras Solo va a haber tres wey Así que Soporte Pinche panzona No es que ya me acabé El vulcan Wey Ok mierda wey Boomer Cubrimos Boomer y grinder Eso si está cabrón Esa Alicia Vamos a venir Ya sentamos a uno Más que solo haya una Para que se le quite Verdad wey Andar de pediche Es que la verdad Ya no sé Que recompensas Puedo poner wey Sin que sea molesto Ahí está el problema wey O sea que no sean así Ruidos Y que no sean audios Y tal Y que no sea De que voy a tu casa Y te doy un beso Mamás así Ya vuelvo Dale dale Freddy Que onda parque Saluditos Van al Mr. Halo Por 15 minutos La mejor recompensa Verdad wey Anda Eres un hijo De la chingada Puto River Asqueroso Me Me disparó O sea El wey En vez de darle al Pilar Disparó atrás de mi Para que me matara eso No Quiero decir que si Todo de cero Pero no Nomás la parte Que salen por la derecha Pues de hecho Esta madre La puedo borrar La puedo borrar Para el River No sería mala idea A la verga La verga Tres Apenas me notificó Twitch No puede ser Casual comandos Es que yo empecé Muy temprano La verdad Recompensas Todos me dan 100 pesos Aja Ya ponte a streamear Frida Pues ahí tienes Tu Xbox Wey Bueno Pero por decirte Wey Yo no le digo Wey A mis amigas No me gusta Pero ponte a streamear A producir A generar Con dos sencillas Aplicaciones Que te cuesta A la mierda Wey No mames Que todo con los rivers Van a quien quiera Desde el chat Por 5 minutos El traje de Spiderman Por 100 mil Pues todo el día Lo voy a traer Esa madre Una vez al mes Dice Que hablan de De las recompensas Del canal Parker Ahí está el pinche River Asqueroso A la verga Pues ahora salieron Antes ¿No? Siempre sale Primero el ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El juego está haciendo Lo que quiere Wey O sea Primero salían Los boomers Y grinders Y ya salieron Juntos Rivers Y boomers Y para todo el stream Solo después Canje uno Por stream No sé Wey O sea Ya así como De que A huevo Gastar por gastar ¿Verdad? ¿Verdad? A ver A ver El river Ay wey Me cagan Los rivers Creo que Mejor voy a Soltar el arma Y me voy a ir Corriendo No sé a dónde Una de cerrar Stream Por 150 Nah Pues van a cerrar El stream Todos los días Es que ya tienen Un chingo De dinero Es el problema Ya tienen Un putero De dinero Muchos Y wey O sea Que pueden ser Los rivers ¿Cómo wey? Ajá Y se ponen A volar O sea Ahorita Perfectamente Me pueden matar Wey A la mierda Wey No seas cabrone O sea Se quedan así Volando Ok Que lo menos Que spamean Misiles Esos weyes No mames Que cabrón No ¿Por qué te descubres? Se me puso El pinche mina Al lado Que era tu casa ¿Qué tal? Es que la forma Estupenda De que gastemos Estupida En la que gastemos A los desgraciados El valor de Shepakó Y suba Que no sé Que eran los 1v1 Ay no Que asco Wey La neta Ya me harté De fingir Que disfrutaba Eso Que los 1v1 Se vayan A la verga Wey Con todo el afán De ofender A ver Vamos a movernos Para acá Ya no hay humildad ¿No? Los 1v1 Siempre fueron una cagada Si wey No falta Mi primo Te hago un 1v1 Wey Acá en el Mortal Kombat De Nintendo 64 Que wey ¿Tú como vas patrón? Pues esta parte Es todo atorado No te voy a mentir O sea Los rivers Es la play Chingarlos Pero Pues los rivers Pegan muy cabrón Recompensas con la pantalla Verde Pero la verdad No se va a ver bien Porque Porque no tengo Buena iluminación Para la pantalla Fíjate No se va a ver bien Ese pedo Ya deben venir Los rivers Ya deberían Tarde De venir ¿No? ¿Sí? Que me cades Nespa ¿Qué onda Eric? ¿Cómo estás? Me juegan Mi buen En Hilo 3 Original Con tele De 10 pulgadas ¿No? ¿O no eres Hombre Bro? Hacer ejercicio Nespa Que chingados Me voy a poner Hacer ejercicio Es que yo sé O sea Me están ofreciendo Ideas gente Gracias Pero el problema Es que la verdad Nada me gusta O sea Yo no voy a estar Jugando Y de repente Me voy a parar A hacer 10 lagartijas ¿Me explico? Puro pito A la verga No wey Los rivers Que asco Me están dando O sea En el puro DLC Me estoy muriendo Casi la mitad Que Que en el juego Original La gripe China 10 Ya mejor Y afortunadamente Fíjate que ya Tanta pinche Picoteada En las nalgas Wey Está funcionando Los rivers Es lo que me está Follando Wey Es que luego Ni se quedan Se quedan Quietos Wey Se pueden A volar Que es lo peor O sea Lo peor Es que vuelan Wey Lo peor Es que vuelan Cuando llegan O sea Ni se quedan Se quedan Ahí para que Les dispares Wey Obvio fue un hondureño Uy yo creo que fue el Edson Muchas veces por los 200 vitazos Wey Que pedo Thank you Thank you Thank you Thank you Es que luego de repente Llegan los rivers Wey No sé exactamente Que activa Que lleguen los rivers Wey Matar a estos locos Yo pensé que iba a ser Matar a los boomers O algo así El peor es que de repente Van a llegar y me van a matar Wey No wey Que pego en esta parte Si está Si está pesada Wey A lo mejor Puedo poner la recompensa Esa cara Para liderar la raid Bueno Para cosas de raid Si Si podría ser A ver Revers No por ninguno De estos pinches Mamahuevos Agarra el puto El puto cañón Wey Wey Es que O sea Vuelan O sea Empiezan a volar Pues donde te metas Donde te metas Wey Te pueden Pues disparar Desde el cielo Me explico O sea Las paredes No te alcanzan A cubrir Wey Porque son pinches Sacos de arena Todo eso Como vergas Me va a cubrir Del river Que onda Melanie Hola Es lo que no Es lo que no Entiendo No wey Que pedo Esta parte Me está follando Ya me lo gasté A ver Ahorita me cubrí Aquí Y medio Me fue bien Pero No se Meterme Una casita De estas Wey A ver Que creen Que sea la play Esto Wey Meterme aquí A la verga A la verga A la verga Es que Es que El pedo Es que Spawneen Wey Yo siento Que no se Me va a matar Wey Ah Pinches Cerdos Wey Pinches Cerdos Wey Lo único Que voy a decir El pedo Es que Vuelan Son dos Y vuelan Ok Pues bueno Parece ser La play La mierda Wey Wey Es que Tienen un chingo De misiles O sea No Ah Se me Ay wey Ok Eso me Me mató En la vida Real Esa madre Wey Ahí Te llamamos Uno Tienen los misiles Muy rápidos Wey Si de cerca No hay pedo Los misiles Caen en el techo Simón En el techo Cayó esa madre Wey Ya Ya quedó Ya quedó Madre 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 Como cuánto Le falta Pues ya no debe Debe faltar Mucho Pero Cuánto Cuánto Llevo Llevo Dos horas Cuarenta De Gears Tres Pues ponle Que uno Cincuenta No Ocupamos Balitas Bueno disculpa Si escribo Mala vez No hay pedo No te cuesta Nada poder Recompensar Un iPhone 14 Por mil Puntos A huevo No Me banean Es que lo que les digo O sea El peo de las recompensas Es que no se me ocurre Que poner O sea Que sea Bueno Bonito Barato No se me ocurre Que poner Wey Nunca los había visto Usar estas tácticas Que los impulsara Tengo muchas ganas De verlo Mil fotos Polla No mames Me banean Wey Si porque ya nomas falta Ya falta poquito De hecho No te creas No se Ni tampoco Pongo las dinámicas Con audiencia Y con el juego A lo mejor una condición Por un minuto Cosas así Me meto un dedo al culo Mientras juego La cosa ha sido como Yo sinceramente digo Que ya no pongas nada Como si no existieran Pues Es lo que he estado haciendo Wey Pues si O sea Pues la neta Pues a mi también Se me antoja Que así se queden Wey Que la verdad Pues no tengo Nada O sea La neta No me gusta Que estén Escuchando audios Ni eso Wey Ya Me desespera Wey Ya Desde el extensible Todo cambió Wey O sea Todos los audios Que pude haber escuchado En mi vida Wey Los escuché En el puro En el puro Extensible Entonces ya Para mi esas madres Están blacklisteadas Ay No lo vi Este pendejo Wey No lo vi Ese cara De nepe Está bien Lo menos que ya Pasamos lo difícil Si puedes Cuando comienzas A mutear Alguien por un minuto Pues si Pero pues Luego Hay personas Que están en esta habitación Que no van a poder Hablar nunca Hay personas Que solo van a estar Muteadas En esta habitación Que desaparezca La Josefacoin Increíble Fotopatas Le temes al éxito Que onda Xfer Le temo al éxito Aquí donde me puedo ir A esconder Es que todo está Hecho para que Te masacren O sea Literalmente Está toda la estructura Construida para que Te follen Wey Te doy Para mutear Uno por hora Está bien Timeout al azar Increíble Sky3 Que al azar Fue eso No bro A la verga Allá Allá ven Los wey Están enfermos Están bien Aquí a agarrar La torreta De buenas granadas Vamos No wey La verdad La verdad Me sentí león Me sentí león Dije Me voy a alcanzar A cubrir Bueno Ahí si fue por pendejo Mandar descalzo Tristemente wey Nunca los había visto Usar estas tácticas Que los impulsará Rombo Tengo muchas ganas De ver Rombo Ya estoy como que Perdiendo un poquito La cordura Con el DLC La neta Como que ya estoy En plan Que esto se acabe Wey Ya la verga Pon a Josefina Como podría ser Es que no se wey Osea es que Las recompensas No estaban tan mal Pero pues yo les empecé A decir de que nada Pues usen las Usen las acorde Al contexto No Osea usen las acorde Al contexto Usen las Pues con prudencia No wey Osea no nomas Usarlas por usarlas Pero pues obviamente No pues como aquí Es hablarle a la pared Wey Como aquí es hablarle A la pared No osea es cabrón Wey Es que si me parten Dos wey Todo libre Es por tu follow Como aquí es hablarle A la pared Wey El problema fue Que pues No Y luego ya con el canal Secundario Wey Pues ya pasaba Que a veces yo estaba No se platicando algo Que iba a subir al canal Secundario Y pues escuchaba Un putero de ruido No Osea escuchaba De que Halo Combatibol Bla 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 Y pues ya es como Que me tengo que callar Pues para poder Platicar Lo que voy a platicar Sin que salga En el video ¿No? Mejor los follows Gente Puro vato De 15 Pa' abajo Te ve No wey Hay puro señor Wey Bueno no te creas No puro señor Pero En realidad Hay mucho Chambiador Aquí wey Todo temprano Sacar Volviendo un Degenere Si wey Y les digo Yo desde que Estuve en un stream Estuve en un stream De una personita Y el wey Estaba platicando Algo acá Bien íntimo Wey Osea el wey Estaba platicando Acá de que El wey Estaba platicando Acá de que Su abuelita Que había fallecido Algo acá De que Mi abuelita Que en paz descanse Decía esto 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 Y le empezaron A canjear Osea Lleva un wey Canjeándole pura Pinche mierda Wey De que Puros putos Puros putos sonidos Así castrosos Wey Digo También no se para que Tienen esas recompensas Pero A puro sonido Así como Como de ruidos Wey Osea que no son Frases ni nada Son como ruidos Como de que Y así el wey El wey Platicándolo Acá Algo acá Personal Wey Y se lo empezaron A canjear Y wey Como que no mames Y pues el vato Se enojó Y pues también Y luego también Pues ya ahí dices Como espectador Wey Pues también Está como culero ¿No? O sea Como que Pues estás acá O estás acá Escuchando la historia Wey Y empieza acá Tu primo A A spamear Esas mierdas ¿No? Ni nombre Saquen confianza Ah Vean que no me gusta No me gusta Quemar raza Wey Pero le he hecho Rafe Le he hecho Rafe Pero Pero como que Especialmente Desde esa Desde esa vez Que me tocó Como Ser espectador Y escuchar El desmadre De los audios Como que también Me hizo decir Ay no wey Pues a lo mejor A lo mejor Ha habido veces Que pues hay gente Que me tiene de fondo Me está escuchando Y tal Y se empieza a escuchar Un puto ruidero Y pues les parece Molesto ¿No? Porque pues están A lo mejor me están Escuchando Y todo bien Y de repente Empieza a escuchar Ruidos pendejos No audios ¿Ese soldado Trae un porro Simón? Bueno Un puro El barric El barric Es cabrón Wey Como que van En cama Lenta ¿No? Y ya Aquí venimos A precisamente Pues a destruir Aquí venimos Precisamente A destruir Los sembradores Pues para que Se disperse la tinta Se disperse la tinta Y poder utilizar Las comunicaciones ¿No? Ahí viene Tenía unos gemidos Para las subs Ah bueno Pues si ya es con dinero Wey Pues ah Ah no Pues ahí te pongo Pinches gemidos Lo que quieran Raza Si para activar Los audios Tienes que dar 100 bits Pues está bien Wey Pero para que Me pongan 500 por stream Pues no Pongo una recompensa Para banear A Mr. Halo Esa va a ser La buena Wey Al Mr. Yalo Es que te pasan Los gears No 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 Ya me pasé Todos Ahorita Los andamos Maratoneando En locura La Lo que sale A la izquierda En la pantalla Que dice M Gears 1 M Gears 2 Son las muertes En cada juego Pues en Gears 1 Me morí 59 veces En Gears 2 88 En Gears 3 72 No autorizo Pues No es que quieras Wey Quiero buscar Un recuadro Bueno Aquí hay un cuadro Que les quería explicar Algo del lore Hay un señor Creo Hay un señor Un señor En los cuadros Que salían ¿O no? Bueno pues como que hay un arco ¿Cuál es el guía Es más difícil El 5 Se va a jugar Los últimos dos Sí Voy a jugar Yo creo que también El tactics El tactics No lo he pasado Bueno ese sí No lo he pasado Me dio hueva El 5 Tiene una dificultad Un más difícil Es que están rotos ¿Verdad wey? El 4 Lo dejé a la mitad En locura Porque si me puse A pasarlo en locura El 4 Pero Lo dejé a la mitad No en stream O sea yo así Jugando solo Hace mucho Sí me acuerdo Que estaba cerdo Me acuerdo Que estaba cerdo Y el guir es pop Ah se está muy cabrón Samurai también Ah pues por aquí No es wey ¿Qué pedo? El huge No te olvides Sí pues Vamos a jugar Después de este La verdad es que Tengo que ver La forma de desbloquear La dificultad De locura wey No No me la respetaron El original El chido Lo dejé al principio En locura El 1 está raro Porque la I Está muy estúpida En el tactics Se van a encabronar Bien cabrón Es que también siento Que el tactics Va a estar así Como castroso Que la verga No sé por qué No vi la puerta Wey Perdón Sí yo también siento Que el tactics Va a ser de que Sí que Jala Pero bueno Primero Dios No Z6 Z6 Te recibo ¿Cuál es la situación? Seguimos vivos Me alegro de oír Tu voz Walker Yo también Kim Supongo que podemos Agradecerles los usos No autorizados Del martillo Afirmativo Tomamos el ayuntamiento Y aniquilamos A los sembradores De la zona Espero que así Consigan un poco De tiempo La evacuación Ha terminado Z Solo quedan ustedes No se muevan de ahí Enviaremos el último APC para recogerlos Control Tenemos que llegar Al orfanato de Wisen Iba a llevar A los niños allí Y podrían seguir con vida Z El orfanato Está a un kilómetro Al este del ayuntamiento Pero otros sembradores Han acelerado La tormenta de Krill El mando ha ordenado Retroceder a todos Como le di La patada We Si aprieta un El chingo Para que no le maten Los gis Para que sus gis Peguen un tiro Si es que Si se como es el juego Porque si lo jugué Pero me quedé En la parte Que te encuentras Una morra Que trae sniper Como las primeras Tres misiones Algo así La primera vez Que ves su con En una cinemática Este Me quedé en esa parte Pero si Si me imagino Que en locura Va a estar castrante El chingo Gears Que no me dan ganas De jugar Pues es que es un Gameplay ¿Cómo se llaman Esos juegos Por turno? Bueno pues Juegos de estrategia Por turno No sé O sea como el XCOM Y tal Pero bueno Aquí tenemos que Buscar al Dr. Weizen En su orfanato Porque ahí se llevó A los morrillos O sea aquí La play es evacuar A los morros Y Masitfer Desea que Como que 34 muertes En el DLC Wey Está Está difícil Unas partes Masitfer Fíjate que Me morí Unas veces Como Ram Aunque suene Pendejo Me morí Varias veces Como Ram Y Hay varias partes Wey Que los tickets Los Erapids Ahí hay unas zonas En las que Como que Te comean Muy cabrone Pero Muchas veces Si la he cagado yo Real time Strategy ¿Sería real time? No No Porque RTS Sería como Halo Wars Que no tiene pausa Porque esos juegos Como son por turnos Pues puedes durar Infinitamente O sea de que es mi turno Y luego el tuyo Mi turno Y luego el tuyo O sea mueves todos tus monos Y luego el enemigo Mueve todos sus monos Eso no sería RTS Porque no es real time ¿No? Pues no sé Pues por turnos Son estos juegos de estrategia Por turnos ¿Si no? Y ya Sin más complicación Un juego de rol Por turno Supongo ¿No? Correcto Bueno Pues a ver como nos va con ese Pero pues ese sería el último Por como salieron El tactics Fue el último en salir ¿No? Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Que me dijeron Muy bien Notice to all employees Simón Si pues ya el tactics Sería el último Pues sirve que pues me lo paso Digo si sé que pasa en la historia Pero Sirve que lo termino ¿Sabes? Aunque nunca lo he terminado Agarramos eso Y lo usamos como escudo Ah es que eres cabrón Barrick No habrá gear 6 Copi pega Si tienes Purito a Nirana ¿Qué? ¿Qué Parker? Entre el Marcus Fenix Y el jefe maestro ¿A quién te culeas? Verga wey Yo sugeriría Yo sugeriría Yo un trío Yo pondría esa sugerencia wey Un trío A la madre Los RTS serían como Warcraft o Halo Wars Pues si pues como Halo Wars Que pedo José ¿Por qué wey? Aquí si vas a morir Es que si se ponen perros Los balazos wey Ah pero mira Traigo el arco wey Como que el arco Aliviana Bueno a ver Y mortero también eh Eh los pinches tickers wey Los tickers tienen forma De subirse pa'ca Si Pues me marcó por allá Por ahí debe estar un pinche Un agujero yucateco A lo mejor si lo cerré A la mierda Oh ¿Qué? ¿A poco si muy vergas cabrón? Verga verga ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Adiósame! ¡Cristo! 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 ¿Qué pedo? ¿Y ese pinche tryhard? Wey Y tiré una granada wey O sea ni la granada le hizo nada O sea ese wey sacó la motosierra Y dijo Wey por ti hijo de puta O la verga wey Y porque esos weyes salen del suelo Como si fueran locos salvajes Cuando canónicamente Los locos aún salían Por agujeros de emergencia Creo que me puede haber suicidado A ver Viene otro wey por abajo Creo Vergas wey ¿Qué pedo con esta parte? ¡Ay! ¡El gordito! ¡El gordito! ¡El gordito! ¿Qué pedo? ¿Correr wey? ¿Cómo que qué tienes que hacer mi reina? ¡Ay el pinche gordo este! ¡Verga! Ok Ok Pinche esquibiri Y dop 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 Yes 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 Tengo que matar al esquibiri y dop wey Antes de que me hagan algo los de aquí de la izquierda ¿Qué buena? Luego el blood mount El blood mount es la siguiente La siguiente víctima La siguiente víctima Donde le culero a la chingada Esta noche lo hice rucho Ah pues no me morí wey Milagrazo padre Milagrazo Vaya grúa wey Es que también el barric El barric pendejea al kin Porque el wey si está bien estúpido El wey saca como que Niñito bueno Que se pique el culo wey Le mando un comando esquibiri Y dop yes yes No sé cómo lo podemos activar wey Fíjate Ahí está la pregunta Ahí está el dilema Ahí están saliendo todos los screams wey Y ya se está llenando el cielo de tinta Porque ya cuando el cielo se tiña wey Valió madre Cierra el pico es una orden Es que el pinche min no está viendo Cómo está el barric de mamado Le puede reventar la calma de un pollazo wey Que el barric te deja caer así la polla Aquí en la pelona te mata Pero cinemática muy importante Él es el Dr. Weizen Tranquilo Ahora estás a salvo Z6 a control Orfanato despejado Enviene el APC Ya llega Z6 Dense prisa El de la colmena Sí El de Hype Busters Está cabrón Bad boy Ajá Idiota no ¡Ah la verga! Sexenio de Calderón Abajo una banca Claro no Muy fuerte no Recuerda del Teron Cheto Nah wey Se tardaron tres días mis subs wey Yo estaba haciendo todo bien Ozuna baby Mi prima wey Mi prima con la percepción de la realidad Bien alterada ¿no wey? Un Locus de 7 metros Oh Lo voy a hacer ruchar Está huevo Los vatos no están pendejos wey Ah Jace ¡No me voy a engaño mío! ¿Sabes usar eso muchacho? Supongo que sí Haz que esté orgullosa Vamos Protejan el orfanato Y así chingó su madre la Alicia Entonces aquí pues Pues se fue a la mierda la evacuación Porque llegó el Ram A cagotearnosla Pues Alicia Alicia era muy buena persona wey Se preocupaba por los suyos Y pues obviamente quiso ayudar Al pobre imbécil del Jace Y pues le cargó La cheta a la Alicia Y en este momento El Jace Se hace gear wey Bueno no es formalmente un gear Pero Pues el wey Se halla una pistola La agarra Y pues puro Pa' adelante wey Que huevotes pelear sin la armadura Si wey pues si con la armadura Se ve que está bien de la mierda Y ese wey está peleando acá en Jordans En los Gordans Si ese wey con armadura Velo Está todo orinado Y luego aquí empieza a pasar algo muy interesante Raza Una especie de super élite Que pedo Bueno ese es el Teron Que iba con Ram ¿No? Ese es el Teron de élite Que iba con Ram Y Ahorita vamos a ver a los Maulers Me puedes dar una Familia Blanca Panista Y un Pug llamado Ceviche Chica ¿Cómo que un Pug llamado Ceviche wey? Elitzen Halo Un super élite Se escuchó bien pendejo el Kim ¿Verdad wey? Diciendo esa madre Un super élite Ocupamos granata ¿Se puede cerrar un agujero con el arco? Sorprendentemente sí No, no, pues tiene sentido Con cualquier explosivo Se debería poder Digo Nice Ya se la sabe en raza A tu casa A la verga ¡A la verga! Ahí salen los Maulers wey Los Maulers de élite Que ahorita habían salido wey Con nosotros No No No, Tadan Ay, que los hagan picadillos Esos weyes A mí que verga Lo malo es que el min Está tirado Y se me hace que sí Lo pueden matar No, no, no Un señor sin camisa Un señor sin camisa Un señor sin camisa Ay, 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 ay Un cogeburros Un cogeburros ¿Dónde está el pinche cogeburros? Hijo de tu puta madre Wey Pinche perro wey No wey Lo vi de reojo mamón No es porque lo vi de reojo wey El pinche perro ese Me cogió un burro Me cogió un burro ¡Aaah! Wey, me asustó wey No lo vi No lo vi No lo vi Perdón por gritar wey No lo vi Wey, me asustó este último cabrón Este último cabrón Sí me asustó Le quiero comentar Que pedí una bomba Sifón para gasolina Y solamente recibí Una manguera en Amazon ¿Qué cosas? Ya estoy pidiendo el reembolso ¿Qué pedo no? Te llega un explosivo Un C4 wey ¿Qué pedo con ese wey? No, no, no Estos pinches Locus talibanes wey Que te rushean Y te rushean Así a inmolarse Vámonos Vámonos raza Oye, pero ¿Por dónde llegó wey? Buen plan Se me habrá colado aquí Por este ángulo ¿no? Porque buen plan Se pasó de Se pasó de lancha bro No, no Pero buen pedo ¿Qué pedo? Ah, estos escudos Te regresan las balas wey Entonces como quien dice Te puede hacer daño Con el escudo de Según el ángulo Con el que le dispares Te puede hacer daño Como quien dice Realmente es una mamada ¿No? ¿Qué te pasa? Gears es un juego de miedo Wey, pues es que la ETA Me dedearon bro O sea, y lo peor es que Son locos que van de que A pegarte wey O sea, no No te van a disparar Te van y te pegan No me quiero acabar La lancer wey ¿Qué? ¿Ese wey ¿Para dónde va o qué? Ay wey A ver, este juego me sorprende bro Me asustaste más tú wey Perdónenme La neta si me O sea, les digo wey Ese último locos wey Que me dio por la espalda Si me Ay, que me dio por detrás No, ese último wey Que me agarró por detrás Si me Si me culió Te masturbo ¿Qué pinche mauler? Ata wey ¿Puedo agarrar el escudo o no? Hay uno por matar a varios Sonics Con ese escudo Devolviendo balas Ah, porque hay un logro de eso wey Hijo de tu puta madre Hijo de la chingada Hijo de la chingada Pinche perro feo Mal cogido Motherfucker Fucking bitch bro Ándele wey Por pinche metiche Venganza Gritó el otro cabrón Me cogió un burro Me hablaban Ah, cabrón No, no, no Mi tío sin camisa Te andas siguiendo Ah, ya lo senté Por andar de mañoso Por andar de mañosón Te permito Cuando descubres Las groserías ¿Sí? Motherfucker Motherfucker Sanafabich Whatafu ¿No? Pero digo Pude haber agarrado Esa madre Pero No, no, no Padre Sí Sí, sí Está intenso Es que les digo O sea, el DLS Tiene O sea, digo Es corto Pero tiene Como que muchas zonas De Como que tiene Muchas zonitas Donde si te Si te atoran rico Como aquí La parte de los rivers Y tal He vuelto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Así tiene Varias partes De sufrimiento Ahorita no sé Cómo va a ir Contra el Theron Yo digo Que bien Espero La última vez Que jugamos Contra el Theron El problema Fue que se iban Y se suicidaban No me acuerdo Quién era Era alguien De los que estaban Jugando conmigo Iban y se suicidaban Les valía Madre No van a hacer El DLC Y fuga Por hoy Ya van a hacer Las 7 Qué pedo Pues chance Pues yo pensé Que Que me va a tardar Menos chance Sí, sí Güey Chanchichi Empezamos a decir Los ideas en inglés Para disque Asombrarlos No mames Chacaloso Va a estar fácil Tú puedes Yoche para Carlos No, sí Sí, lo acabo Ya falta poco No me gusta Matar al Theron Ya que como Segundo jugador Siento que es Automorición Sí, güey Cállame a besos Oye, sí ¿Por qué le hiciste Cállate al Al Skyter Samurai? ¿Qué tienes, bro? ¿Qué te pasa, bro? Digo, no es buena idea Quedarse Del todo aquí No sé ni qué está pasando Es que hay un momento En el que me pasan En el que me pasan a seguir Tickers aquí por la izquierda Güey Es con lo que hay que Tener cuidado Me acuerdo de cuando Lo pasamos Verga Entonces Ah, es que Nomás de hecho Se baja este primo, güey Porque se va a pensar en los stickers Ay, pues me va a venir Me va a coger Me va a coger Me va a coger Me va a coger Me coge Me coge Saludos, compañero Saludos, compañero Mi compa Mi compa El Jace tanquea Escopetazos Como un viejo Cachondo, güey Que se volvió a bajar Por aquí Una serruchada, güey Ni de pedo Que ya van cinco veces Que lo tiramos, güey Bueno, creo que esta es la cuarta Y ya se va Y se esconde O sea, mientras esté cubierto Así de Krill Es que se va a esconder El güey Fuck you, perro Ándale, hijo de su pinche madre Hijo de su pinflois A mimir Nada más porque traía el aborto Que no lo agarrá a madrazos Esto es por el escuadrón Echo Pues, mira Nomás una muerte Una muerte tonta De un jugador De Gears Competitivo Que hice mi tarro Todo sucio, ¿verdad, güey? Qué rico grito Yo sé que te excitas Te prendes Dices Oh my god Dices Oh my god What the fuck ¿Cómo dice el Rubius, güey? O sea, ¿cómo es el mame Con el Rubius De que Oh my god What is this What the fuck ¿Cómo es? Me da risa Leer eso, güey Deberíamos hacer Un comando Oh my god, güey Díganme, por favor Cómo se escribe, güey Díganme, por favor Cómo es Si estamos en un Ah, me mamé Oh my god En plan Holy shit Ahí está, ahí está Ahí está, ya quedó Ya quedó Bueno, pues ya Esto ya es el final Del DLC Ah, pues nos quedamos Un ratito Si se gustan Para el multis Jugamos multis De algo Ya si alguien escribe Oh my god Ah, es que Eso me da risa, güey Verga ¿Cómo va a estar A pelear contra Rama Aquí, güey? Por el victim Heavis del Halo Ese como es De puro Acá puro Pura bachuca, ¿no? Y así Y el Judgment Ah, pues ya el Judgment Aunque lo empiece ahorita Ah, bueno Estaría bien Checar si Un Gang Bang Cámara Estaría bien Checar lo de Verga O sea, esa madre Tira misiles de tinta Qué pedo Y si estás en la tinta Pues te folla el Hay puros tanques Y reaparecen rápido Si me quedo aquí Como que es un punto ciego Quería checar lo del Judgment A ver si alguien me invita A una partida A la última misión Y a ver si me cuenta Como que completo la campaña No, no se ha cerrado No me queda Pero me caes mal Increíble Me sacaste el perro Esto de mi vida Hace rato Con ese grito de espectro Perdón, perdón La verdad es que Me cagué pa' dentro Freddy No, te voy a mentir Hay una Hay un mojón Ahorita en mi Te invito yo WeR Hay un mojón Ahorita aquí En mi En mi silla No cachucha El agujero Yo no traigo granadas Creo que esta es la ventaja Creo que sería la ventaja Jugar en cop Que pues ya en cooperativo Cada quien puede Te darle granadas Al Al agujero Cada jugador puede traer Cuatro En lo que lo acaba Siento que si lo bajo Pues no sé Pues nada sería De que el último O sea el último capítulo Del último acto No sé que sea wey Creo que es como La pelea no Final Pues quedando la cubeta Andale Y si lo pones Pues no sé En elevada O lo que sea Vamos a hacerlo Creo que ya bajamos Al ram De ahí Puta madre Con los pendejos De la CFE No puede ser Te dejaron acá Incomunicado Eso es Corre cobarde Oh wey Cual corre cobarde Padre Se dio en su puta madre El Krill Digo el Krill El River Pinche puro Del Barrick Nunca se le acaba Eh Un buen rato No mames Aquí tendría Que darle Pues con granadas O algo Para que suelte La O ese wey Solito avienta La Creo que ese wey Solito avienta La Los Krill Que pedo Con el Ty Tanqueándole Los El Ty Tanqueando Explosiones Que pedo Ah si mira Ya está Ya está dándole Depende a los demás Con torreta Atrás Como en Gears Uno No puede ser Wey Pues este Hay un Mulcher Ahí wey Pues hay una Torreta Pero pues Está justamente Ahí Ah ok Ya como que Lo derribamos Pero van a empezar A salir Agujeros El ramen S DLC Parece que Ando se tapa Emo Fan de My Chemical Ramens Y anda De edgy Verdad wey Oh Que boletivo Como andamos Wey El wey Así Viéndome Como que Bien a gusto El pinche Ram Metiche Like lol Oh my god What the fuck Oh my god Andale Que verga Estar cabrón Tenemos que matar Primero a estos Locus Wey Mamá Tengo Bomb String Ya van dos Perdón Perdón Wey Es que Dije Pues el ram Está tirado No Y el wey Oh wey Wey Ok No 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 Tadan No quiero ir a Querétaro Tadan Y nada Josefa Escuchando Todos Pinches Gritos Bueno mamá Pues me salió Un oso Maduro Aquí en la espalda Wey Oye Oiga Oye Oye Este señor Se ve muy molesto Oye Ok se bullio Bien Hay que aprovechar Que esta calientito Ah mira si se bullio Con madre Ok ok Con madre Esta bullado el ram Wey Miganlo 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 Pendejo Pendejo No dura nada Wey Pendejo No dura nada Esta bullado Esta corriendo Así en bucle Ese señor Trae gay Ese señor Trae una enfermedad Wey Todo primito La neta Wey Que le eches Lo desgraciado Cuando lo juegues A chinga De que hablas Bomstring Ah para lo del El Zelda Del Del Koba Koba esta enfermo Wey Pedirle que no te masturbes Es como hablar con la pared Wey Pedirle al Koba Que no se la jale Wey Imposible bro Sigue bulliado Aquel wey Sigue bulliado Y fíjate que tal vez Eso no es bueno Pero creo que Mientras haya una granada Lo puedo papiar No Mientras haya una Wey Natal no Por ya no me excita Que pedo Wey Aquella re ya Ya desahogándose No Que no Ya no es lo mismo Verga Me tendré que acercar Wey Para moverlo Me da miedo Wey Hola Ram A ver Si me mata No va a contar Wey O sea El wey Está claramente El wey Cada vez Cada vez Está más estúpida Wey O sea Si me mata No cuenta Wey No mames Ok Ok Está Nomás Nomás Me asustó Nomás Me asustó Tengo que ver Cosas cada vez Más fuertes Y no Cada vez Tiene que ver Acá De que Fisting Y no sé Mierda Wey Pues no hace tanto daño Digo bueno Es que en locura Estaría muy roto Que te pegue con esa madre No hace tanto daño Otro agujero Wey Puta No Pues si no es concurso De mamarriatapa Creo que esta ya es la Creo que es esta y la vencida Creo que esta ya es la vencida No grite Wey No grite Pero Creanme que me dieron ganas De miarme Me dieron ganas De miarme Wey Que es una Que es una mamada Eso De que este wey Te venga correteando Wey No me la jalo Por disciplina Como el samura Sino de que ya Por Por no Por no fallar La racha Para no perder Práctica Para no fallar La técnica Quien se esta Tragando El kim El kim Se anda tragando Los riatazos Del ram Wey Mira Ah que tan surrealista Esta vez Wey Me siente placer Pues yo se lo admiro Bro Samurai entendió Que la disciplina Es mas importante Wey Todavía otro Osea ya son cuatro Veo un opor Y simplemente nada A lo mejor Tienes que buscar Gaze Tal vez ya Tus gustos Cambiaron No tiene nada malo Wey Tal vez tienes que Buscar osos maduros Tal cual Blancate quieto Cabron Que anda Sierra Me estoy esperando Que ese wey Le aviente el krill A alguien Las tortugas Es si me las podré jalar Alguien que me des leche Pues agarras una tortuga ¿No? No te quedas No acuerdos De que ya se acaba Wey Sí, sí, sí Bien culo Ese wey Ah si Todavía seguir defendiendo Wey A la verga Wey Aña meña Osea me parece Un pinche River Lambent Wey Fuck Fuck Oh my god Lol What the fuck Ok Aparentemente Aquí no me mata Ahora no puedo mover Por ahí no puedo pasar Así de huevos Bueno Punto de control Cabrón Pues su puta madre Wey Hombre Me encanta ver Como estos weyes Están aquí todos Mira Este wey Aquel wey Aquel wey A gustote Padre Con tal cual es el pedo ¿No? Traes un pinche river Encima Ahora mismo No es vulnerable A ver Jace Todo depende de ti bro Tú que eres muy sabio Si se gana Pierre tu testosterona Al jalarla Pues se debe perder Bueno Según que tanto lo hagas ¿No? Se debería de perder Ojo Muchas gracias Andres ¿Cómo se siente? ¿Qué onda Farcat? Ya mejor Ya mejor Ya no tengo tan enfermota Muchas gracias Andres Por eso ya 12 meses Wey Ya logro el año Mi primo Wey Muchas gracias Pues ni sirven de nada Pendejos A ver Te revivo a los demás Wey Paro Dejo de vivo Me voy a hacer lo mío Dale Dale Es mi suerte Wey La pelea mejor programada Del gaming Bro Me voy a hacer A ver Pocando mi VIP Ah Pues que el VIP No es pay to win Mijo El VIP Es estar aquí hablando Wey Muchas gracias Por todo el año Yo creo que el Emil Se quedó sin munición Chinga El Emil No Los aliados No se pueden quedar Sin balas Hola Lalo Vendo mochilas Para la escuela Tengo que tumbarlo En el aire Huevo No wey No wey No me había muerto En toda la voz Lo más que salió Un checkpoint Hace rato El escoba Pues Y por qué Hicieron munición Wey Ay dios mio Según este pelón Es bueno Jalársela Pues no creo que Todos los días No creo que todos los días Hacerse cierta paja Sea bueno Que no entiendes Josefa No se que tiene que ver Con lo que estoy haciendo Hola Hola Aquí no es Rolfito Si wey Hace strice Oh El samurai Debe estar acá Bien pinche Tengo que tumbar En el aire Ahorita no A la verga Pero ni me está dando Bueno no Si me está dando Que digo O le disparo O le esquivo Sus pinches mamadas No A ver Pues si Llega Me tira a mi Las bombas Ok ya se armó Ya acabamos El DLC 37 muertes Bastantes Bastantes Que onda Kevin Aquí el king Como que ya está Envergado Y esto es pues Cuando empieza el juego Es la misma cinemática Cuando empieza el juego Hijo de puta La boss fight Más épica Del gaming Algo así Y en vez de dispararle Verdad wey Que pinche necesidad De usar la sierra Porque todos son pelones No se wey Calvos Calvos of war Te mataron Pelón De huevo Para más placer Pinche min salamanca Jajaja Land of war Porque tiene cara De pendejo Ese wey Ya Fue toda Es toda wey El DLC me gusta mucho Se me hizo muy buen DLC Porque Te explica muchas cosas De Bueno O sea Pues te dan ese Transfondo del Jace Ves al Barrick Que era pues un vato De los cómics Muy cabrón El wey El wey de los cómics Estaba pasado de verga Este Pues vuelves a ver a Min Vuelves a ver a Tai Se me hace bien Se me hace bien Y lo que a mi no me gustó Y digo en mi video Es que al menos Como que ahí te dan Otro contexto wey De que a lo mejor El Min Tenía como una Pues ya tenía como Una rivalidad O una revancha Con este Ram Vaya Por la muerte de Alicia Entonces pues ya Cuando te vas a guirse uno Y al pinche Min Lo descalabran Pues ya como que Al menos tiene un poquito Más de contexto Ese encuentro vaya Como que O sea Es en realidad La segunda vez Que se vieron Ram y Min Y creo que me gusta Como murió Barrick Barrick se murió Yéndose a agarrar A putazos a los locos De hecho yo tengo aquí Una imagen De su momento De muerte Esta imagen Es de cuando se muere Barrick Porque pues la estoy usando Para el video Ah cabrón Que no se pone Ajá Pues chingona La imagen Como se pone Déjenme la agrego De otra forma Murió Barrick Barrick se murió En un cómic Así es Se murió En un cómic El pinche Barrick Idiota Ah se crean Que pedo no No Un grande Un grande El Barrick We Se pone que O sea El wey Se va así Sin camisa Wey Y se agarra Putazos a unos locos Y los mata así Con las manos Wey O sea Esa foto que están viendo Es de cuando se muere O sea El wey así Sin camisa Wey O sea Por qué Pues por qué no Como que se murió En un cómic Se murió En un cómic Ah se fue Se aventó Hacia los locos Como para darle Tiempo a Marcus De escapar Algo así Pero aún así Barrick se iba a morir O sea Barrick aún así Se hubiera muerto Porque estaba enfermo Por la emulsión Entonces fue como Un ataque Fue como Un ataque suicida Para morir Con Gloria Y ya Y pues bueno Barrick se muere Alicia se muere Min se muere En Gears 1 Tai se muere En Gears 2 La ciudad de Lima La hunden Entonces todos se mueren Wey Todo Todo vale verga La emulsión De los mocos De los mecos Que rico Gracias por los bits Te quiero La pulmonía óxida Creo que si era Pulmonía óxida O sea el wey No tardaba en morirse Aún así Entonces Todo wey Todos los que vimos En el DLC Valen verga Ram también Después se muere O sea todo lo del DLC Se muere wey Después de tiempo El único que sobrevive A todo es Jace Furron de Down Pero bueno Hasta aquí dejamos Gears 3 37 muertes Del puro DLC Que pedo Si está difícil En unas partes Como que al menos Tienes que tener Muy clara la estrategia Que hay que usar Porque si no Si te papean wey No 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 te papean wey